y bueno bueno gracias pueblo buenas 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 bienvenidos a mundo 1 hoy tu canal retro de San Carlos Uruguay y para el mundo demoró en activarse llegué primero, llegué segundo cuando se activó fue la patota, todo así me imagino la saturación de los clips por segundo en el canal que llegué primero llegué segundo la explicación lógica al atraso fue Twitch siendo Twitch ustedes saben que el tío Twitch no tiene el tío Twitch no tiene acostumbrados a este tipo de cosas y son cosas que pasan y bueno no sé, vamos a hacer una carta quejándonos no nos va a escuchar nunca el tío Twitch, el stream grande nos va a escuchar nosotros que estamos ahí en el pelotón bienvenidos todos grande grande Sofía, grande Jona por esos raedazos de la cuenta regresiva y por ahí grande Jona también canjeando el llegué primero y grande Grisel canjeando el llegué segundo sumando puntitos valiosos para el ranking y hubieron movimientos hubo movimientos en la mitad de la tabla y gente que subió gente que bajó vamos a bichar ahora a ver qué pasó con eso por otro lado por otro lado sorteo activado sorteo activado comando sorteo y están participando los que ya están participando recuerden por las tacitas de Juegarte de gentileza de Sofía con paqueterías uy si no siguen a paqueterías uy recuerden requisito obligatorio en Instagram seguramente Sofía va a estar ahí deslizando el link para poder seguir a paqueterías uy en Instagram y así poder participar del sorteo de estas cuatro tacitas de Juegarte que ahora lo vamos a estar mostrando oh tempranito tempranito cayó cayó allá ¿quién puede estar allá abajo? hola Grisel ahí está dice Grisel ¿eh? mirá con esta con esta pantalla con esta pantalla porque lo tengo lo tengo literalmente mirá mirá donde está mirá donde llegó se escapó se escapó y llegó él quiere saludar ¿querés saludar? ahí mirá Grisel te está saludando ahí oh no matando el bichito de la oreja yo no yo no hablo hablo vos hablo vos ahora ya Grisel pero me voy a quedar sin auriculares Luigi así no funciona esto allá mirá mirá saludá allá hola Jona hola Sofía hola Grisel momento inesperado bebé momento bebé inesperado este ¿eh? es así él vieron que él quiere atención y él aparece por ahí ah perdón te despeiné ah perdón perdón por qué por qué allá mirá 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 allá mirá mirá ¿quién está allá? ¿quién está ahí? salude salude hola hola ahí ahí acá me va a ser castrera mirá no desactivé no desactivé el nightball del extensible quedó ahí activado no cuenta pero si quieren tirar follow sub no desactivé no desactivé no desactivé o sea ay mirá perdón mirá me peino ah se peina solo ahora ah mirá todo facherito él eh vieron que tenemos a saludo estético fría en la mano de producción pasó la podadora por el río hoy y se 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 vuelo un saludo esto es una ternura él una ternura hoy buena siestita nos pegamos con Luigi recuperando energías recuperando energías ahí está saludo ahí hola 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 todos no no te vas a saludar te vas a saludar bueno seguimos sigue viaje sigue viaje nos vemos me descolocó me descolocó a ver donde estábamos el ranking del llegué primero íbamos a hacer un repasito besito y abracito para Luigi de Sofía perdón de Grisel de Sofía decía chau Luigi chau chau aché qué barbaridad me rompen el libreto así así no puedo uno viene todo concentrado pero apareció ahí yo 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 incredible incredible el ranking del llegué primero vamos por parte dijo Jack ¿no? que dice que primero sigue Nico con 160 puntos segundo Claudio con 94 tercero señor cicatriz con 33 cuarto mirá boche la de señor cicatriz muchas gracias por ese raidazo bienvenido genio cuarto ya está Bruniten con 25 quinta producción con 15 sexto Snorlax con ruedas con 13 entre paréntesis antes del sorteo antes del sorteo vamos a develar la identidad secreta de una de las personas que figuran en el ranking ¿eh? dijo este es el momento me lo dijo así este es el momento dije bueno si usted quiere develamos el secreto porque hay gente que me pregunta che fulanito ¿quién es? ¿qué onda? antes del sorteo hoy posta prometo así prometido es deuda vamos a develar quién es una de las personas que está en el chat en el ranking del llegué primero que incluso varios me han preguntado che pero fulanito ¿qué onda? ¿quién es? ya vamos a develar el secreto séptima hermana de producción con 12 octavo Jonah con 7 que ahora subió a octavo el lugar octavo también es de esta Fefex con 7 decimos Nico MG con 6 decimos primero está Golden con 5 decimos segunda Griselle ahora subiendo un puntito más también está McTox está Windmurder y está Pokevándalo y está Chicho y está Sirgao y está Namikla pero 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 ah no con 2 con 2 puntos me perdí me perdí yo decimos segundo está Griselle McTox y eeeh Windmurder y Pokevándalo ahí está decimos esto está Chicho está Sirgao está Namikla y decimos novena está Sofía está Adriana y está Sole ahí está ahí está eeeh el bichito la oreja estaba matando podrás creer buenas buenas Cuba esto pero espectacular señor cicatriz y ahora que usted se sumó pero mejor todavía aún la 1 claro pero eso sí la 1 con un puntito la primera del fondo de la tabla liderando ahí el fondo de la tabla Sofía representante y encargada de jefa suprema de paqueterías uy me contaron me dijeron podrás creer gente recuerden comando sorteo signo de exclamación hacia abajo sorteo eso es comando sorteo y están participando por sorteos y ya están participando en Instagram pueden sumarse también pero también cuenta el de Instagram que es ahí recuerden que en la publicación tanto en paqueterías como en mundo 1 uy está el sorteo activado de las tositas de juegarte que las tengo aquí a mano miren les voy a mostrar para que esta esta la vi con mucho cariño pero yo dije no vamos a vamos a sortear al público la de megaman x esta está re facerita las voy a dejar acá media mano las voy a dejar media mano también se las muestro tengo esta del tetris esta está linda también esta bien clásica esta esta quien era que había pasado en el programa anterior que le gustaba el tetris mirá si vuelve acá tiene ahí está comando un sorteo y ahí tienen a Sofía compartiendo el Instagram de paqueterías uy sigan a paqueterías uy una genia una ídola uy estuve viendo cositas que estuvo subiendo pero pero golazo golazo la verdad cositas tentadoras miren a ver yo quiero igual todas estas estas tazas están las fotos en el Instagram tanto de paqueterías uy como de mundo 1 uy recuerden que siguiendo el Instagram de paquetería y el Instagram de mundo 1 son de los requisitos para participar del sorteo oficial los que estén acá y pongan comando sorteo le vamos a dar un tiempito prudencial para que bueno puedan puedan hacerlo ¿no? tienen unas tres horitas mirá este Duck Hunt mirá el patito el perrito agarrando el patito así por el cogote el cogote mijo por el cogote no che que barbaridad que hermosas que están estas tacitas eh la verdad que se pasa se pasa Sofía una genia tienen que voy a hacer un pequeño tomate el debo confesarles que hoy tuve que activar el ventilador ventilador en el estudio mayor antiguo nos llegaba el aire acondicionado acá tenemos ventilador es un nivel más abajo ahí está comando sorteo todos participan yo estoy participando también porque me gusta participar si gano por supuesto se tira de vuelta pero quería participar es así todos pueden participar usted también quiere participar Sofía participe también porque es así nosotros no podemos ganar pero pero está viste o sea estamos ahí participando porque es lindo participar en el sorteo y por lo menos además mirá que no me olvido Sofía aunque usted viene con la racha de las entradas para eventos viene ganando todo ahí comando sorteos ahí está comando sorteo para ganarse las tacitas exclusivas de Juegarte hechas por paqueterías amarilla y roja me quedo con la de Tetris yo te lo dije Sofía esta mirá esta está espectacular esta mirá de Mega Man con lo que me gusta Mega Man y encima el control de Super Nintendo de versión europea todavía que es un golazo un golazo con ahí Juegarte Juegarte que barbaridad están hermosas me quedo con dos bueno bien está ahí está en el bolillero está en el bolillero vamos a hacer el sorteo recuerden que en realidad cuando estemos terminando vamos a hacer el sorteo antes vamos a develar a esta persona misteriosa a pedido de la persona yo no voy a no voy a echar al frente a nadie me dijo hoy es el día hoy es el día yo quiero esa ahí está ustedes de Namikla creo que están participando en el Instagram pero si quieren poner comando sorteo el signo de exclamación hacia abajo y la palabra sorteo todo junto mande mande yo tengo suerte para entradas estoy esperando la de la Friki Fest la Friki Fest confirmado que vamos a estar en la Friki Fest atención que vamos a estar en la Friki Fest como se viene la Friki Fest impresionante entre poco vamos a empezar a promocionar cuando cuando empiece a tirar info en el Instagram la Friki Fest impresionante como se viene la Rueda del Prado va a estar un éxito a que hora es el sorteo incalculable incalculable y no se no se ahí entre las 11-12 va a ser más o menos depende cuanto nos cueste el juego de hoy que ya saben que es la continuación del sábado que es el Resident Evil 1 Resident Evil 1 que vamos a estar continuando y espero terminando estoy durmiendo pero igual igual después vamos a subir en forma de clipazo a las redes se van a enterar va a quedar en la YouTube después al 24 horas después y bla 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 todas esas cosas se van a enterar se van a enterar va a haber prueba gráfica de quien ganó vamos a sortear dos ganadores y dos suplentes ¿por qué motivo razón o circunstancias? porque hay que cumplir los requisitos seguir a Paqueterías UI y seguir a Mundo 1 UI en el Instagram tanto de Paqueterías UI como de Mundo 1 UI ahí pueden ver la publicación con los requisitos que son nada un chiquitaje ahí por otro lado y hablando un poco en serio queremos mandarle un abrazo muy grande al Rey Manquito que la verdad que está pasando un momento medio feo y nos enteramos y bueno la verdad que un abrazo grande Manquito un grande un genio de la comunidad uruguaya a ver me voy a tomar el mate este se me seca la garganta y que calor hoy 9 de octubre ya 9 de octubre se viene el cumpleaños de Luigi se viene el cumpleaños del streamer de este canal por la duda seguir el Halloween dentro de nada de 21 días 22 días en realidad el 31 de octubre y un montón de cosas que están pasando en este mes mes de octubre se nos va el año yo veo que ya vienen los calorcitos y digo uy playa playa quiero playa me encanta ir a la playa que quieren que le diga a ver vamos a hacer una cosita vamos a hacer una cosita por acá le music así pacate que se vaya y tengo 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 por acá ah sabe lo que voy a hacer podía haberlo hecho antes de sacar la música quiero sacar porque vi que estaba el señor nightbot que quedó con el con el extensible y no se olvidó que ya no estamos en el extensible acá saqué para que no parezca malo el extensible por ahora estuvimos estuvimos haciendo unos ajustes con producción en el tema tiempo para que las recompensas sean de más tiempo y arrancar con un tiempo determinado mayor al que arrancábamos aguante calor ahí está Tim Verano momento bebé momento bebé ya repasó ya pasó momento bebé improvisado fue hoy le apareció de golpe Luigi cuánto duró tres horitas tres horitas tuvimos me pareció muy poco sí sí en realidad hicimos unos ajustes ya con producción y quedó mejor lo que pasa que viviendo y aprendiendo esto es así fue el primer extensible y como experiencia realmente nos gustó mucho lo vamos a estar repitiendo un poco porque nos llegaron así como lo escribía Claudio perdón que te queme pero así como lo escribió Claudio lo escribió otras personas también diciendo che vas a hacer esto una vez por mes y dijimos bueno ponele ahí alrededor de una vez por mes está lindo para hacerlo y capaz que viene en forma en lugar de los especiales retomamos el formato extensible con una base de horas más amplia que la que tuvimos en el en el programa anterior estoy hola entré al juego y no me está haciendo sonido ¿por qué no estás haciendo sonidos? ah porque estoy en un lugar que no tiene sonido ahí está escuchan escuchan los pasitos escuchan los pasitos a ver eh quiero mi dinero por 100 bits digo pocos segundos eran 4 minutos por los 100 bits eh va a venir ampliado ampliado todo desde follow ride eh todo todo va a dar más tiempo todo va a dar más tiempo a ver pasemos a la escena del jogo bonito vamos a continuar este hermoso clásico este hermoso Resident Evil 1 para Play 1 porque esta es la eh octubre de terror gente octubre de terror 4 ahí está podrás creer y acá habíamos quedado recuerden que tuvimos una ¿cómo decirle? una caída precipitosa así precipitosa ¿viste? así como que con la víbora por fuera víbora mirá oh shit grande Fefex muchas gracias por ese regazo bienvenido comando un sorteo Fefex comando un sorteo para participar por el sorteo de tacitas de juegarte gentileza de paqueterías uy bueno continuemos con lo que estábamos que ya posta posta no me acuerdo bien a donde íbamos y a donde veníamos ah para teníamos estas dos eh al piano 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 para y agarramos el mapa con esto no me acuerdo I don't remember vamos para ahí vamos a arrancar con eso a ver si eh si agarramos el el mapa que nos da con el encendedor este en la en la estufa todo el misterio todo el el que se yo todo el flow lindo juego hermoso juego pero este juego ya les digo como se los dije hoy el sábado bien juego de la de la vieja escuela no una dificultad interesante ahí está comando sorteo para participar del sorteito eh oh rayos oh rayos me acuerdo me acuerdo me acuerdo si no nos vamos a arriesgar la última vez no salió muy bien esto ajá 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 no no pero no cayó ah lo cubrió el otro morreu murió murió bien bien ah ya lo habíamos hecho no ya lo habíamos hecho pero no mundo así desastre a ver y esta está cerrada bien genial un éxito desperdiciando balas desperdiciando balas arrancamos así podrás creer no problema vamos a dejar el 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 chesquero creo que no lo precisaba por ahora creo que no lo precisaba por ahora y vamos a la parte del piano la administración de recursos siempre fue algo complicado sí sobre todo en el arranque en el arranque es muy complicado porque te dan las balas justitas después más o menos te tiran así un montón y después otra vez bajante así te dan unas armas fuertes pero las balas son medias como que justitas algún que otro son medio esquivado eso lo maté de rabia posta porque me habían agarrado cuando jugamos el sábado me habían agarrado a ver eh sí indudablemente hay que ir al piano a colocar esto que este es el de madera ¿no? emblem no check no check check ahí eh sí sí este es el de madera vamos a buscar el el posta posta que es el de oro subiendo igual el sábado el sábado estuvo lindo estuvo lindo estuvo movidito ahí está mirá producción ahí ella cosita el amor de mi vida tirando el comando de sorteos también para participar porque todos participamos mirá oh ahí está llegó oficialmente ella el amor de mi vida una genia una ídola llegó producción gente la más mejor la más mejor del canal dijo ¿dónde era que estaba el piano piano no para ah no le estoy errando le estoy errando ya me acuerdo era era abajo era abajo para que le re le re el bizcochazo por acá entre el otro lado ya me empiezo a marear empiezo a perder en el mapa pero así no mundo así no mundo no viste era la puerta anterior la puerta anterior me hacen un croquis me lo voy a pegar acá del costado así voy a ir mirando antiguamente así es en la vida me acuerdo que alguna cosita íbamos dibujando así igual no es que sea de los juegos más complejos en el tema mapa pero te enredo un poco no era para arriba vamos por abajo toquete toquete acá vamos por acá por acá así mira hola ir a por donde aparece el primer zombie que está en algún lado perdido en el limbo creo que no lo estoy invocando las puertas acá no habíamos venido ¿dónde estamos? vamos me acuerdo claro casi meto la pata habían perros no sé si llegaron a escuchar que se escuchaban los pasitos de los perros mirá vos pará pero el tema es que no podemos eh no vamos vamos a retroceder ¿por qué? ¿por qué no había entrado yo a esta parte? qué buena pregunta voy a acordarme viendo dónde está esta puerta ¡ahí está! ¡grande! Claudio muchas gracias por ese raedazo ¡grande genio! ahí está ahí está la puerta abre la puerta ¡tun tun! hola hola Claudio bienvenido a Mundo 1 desde San Carlos Uruguay para el mundo te cuento que lunes, miércoles y sábados 20 horas estamos on jugando mucho retro ya y hola Grisel que vino con Claudio en el raedazo ¿cómo llegaron al canal? ¿viste esas preguntas que te hacen siempre? ¿cómo llegaron al canal? pero 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 no sé estaba estaba ahí vi que estaba son y entré vi luz y pasé dijo ahí está por este lado ahí está que estaba jugando acá estábamos jugando al Chip y Dale para la Nintendo NES ¿se acuerdan de cuando jugamos Chip y Dale? alguno de ustedes estaba me salió un Gente Manca como recomendado número 1 en la sección de Gente Manca decía que el Chip y Dale el 1 el 1 y el 2 fueron los dos primeros juegos que jugamos en las noches random en las noches random jugamos esos hermosos clásicos algún día van a tener que volver porque cuando lo jugamos creo que éramos ¿cuántos? éramos poquitos 500 600 menos menos todavía creo que éramos a ver si yo agarré las balas acá al final oh Kenneth del Bravo hola Bravo para ver ahí está me parecía que no había agarrado todavía las balas ahí estoy estoy tocado ahí en fine pero en amarillo y la puerta era esta puerta que estaba medio oculta acá el loco Pete no corriste al reloj que 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 no ahora ahora es lo que voy a hacer ahora perdió la cabeza por una cabeza perdió la cabeza por amor dijo ah no no este perdió se lo morfetti acá vamos a a tocar el piano este Moonlight Sonata y ahora ahora de primera el correo el sábado le costó acá tenemos la partitura las notas musicales no lo chequeamos esto a ver que si decía algo Moonlight Sonata no lo abre yo no me acuerdo si era en este que que creo que era este que abría las cosas si lo ponías de costado abría pero no lo vio necesario oh un piano fino desleitémonos con un solo de piano del Jill Valentine tocando Moonlight Sonata le agarro al el bizcochazo cuenta la leyenda que la que andaba al vuelo con el tema piano es Anamicla cuasi Richard Clayderman te mata buenazo la verdad que está bueno recién empecé la Anamicla era la versión femenina de Richard Clayderman bueno a ver a ver saquemos escudo saco escudo pongo escudo este está maleno este está de oro si se cierra la puerta hay algo brillando ahí me pareció no un brillito fue ahí la verdad parece ¿no? el de los caramelos Zavala que rico eran los de menta dulce leche con menta me gustaban esos ahí está ponemos el de maderita y nos vamos nos vamos ahí está los verdes esos mismos tan rico eso es medio adictivo o sea tengo que comprar una bolsa grande porque marchés para la engordación dijo para la engordación ahora sí vamos a hacer esa parte ahí acá el reloj cucú ahí está dejamos eso ahí y ahí está la 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 bolchevique tiene toda la toda la 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 apariencia esto ¿qué dice? ¿a pictura woman? pretty woman agarrarle el cosito ahí está tenemos la llave que esta llave es solo para la víbora Sí, lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer una cosa mágica, mística Y misteriosa Vamos a ir A matar ese perrito que estaba En el pasillito ese que yo volví para atrás Pero vamos a llevar Las crestas Creo que se llaman Aquí está el sol, la luna Y las estrellas Me voy, me voy Comando redes, ahí están todas las redes Tenemos canal de Whatsapp ¿Cómo está el canal de Whatsapp? Se pica, eh Vamos a estar subiendo contenido exclusivo Al canal de Whatsapp Les digo por si quieren sumarse Lo vamos a estar agregando En las redes Allí vamos a estar agregando El primerísimo primer plano Hola Mirá Los brazos cuadrados tiene Y no va a ser ejercicio Mirá Cuadrados literales Los vamos a estar agregando Al comando comandos El canal de Whatsapp Ya estamos siguiendo A figuras ilustres Como el turco Como de Imanacho Y no sé si alguno más tiene Eh... ¿Ir a... ¿Ir a acá? No, no ir a acá No ir a acá O si ir a acá Me perdí otra vez Eh... No Ah, sí Pero acá tengo que ir Ya sé Acá tengo que ir acá Acá para acá Allá para allá Acá, allá Ajá Turuturuturuturuturu A ver Agarremos Los chiriflauticos Eh... Tengo... Tengo dos dijimos ¿No? Uno Dos Eh... Y se viene La viborita La viborita Vamos a darle con ácido Porque le tengo como asquito Le tengo como asquito A la víbora Y vamos a llevar Un recarregador de estos No tengo ¿Aguantará? ¿Aguantará solo con eso? Tengo una duda asistencial 6 Ah, no, pero igual Tenemos que No Vamos a hacer un cambio de planes Que espere un poquito la víbora O sea, que espere los perritos Vamos a llevar esto Vamos a llevar eso Vamos a llevar un recarregador Y, y, y La escopeta La escopeta No, la escopeta no Vamos a llevar ¿Dónde está? Esta Esto Ahora sí Esta llave va a quedar en el camino Esta llave ¿Dónde era esa llave? No debe faltar mucho Para usarla Pero no tengo ni idea No me acuerdo ahora En qué pieza habría A ver si me aparece En el mapa Acá Piezas cerradas Piezas cerradas Hmm Pará, ahí hay una Ah, capaz que es Pará Capaz que es esta que está acá al lado Capaz que es la que está acá al lado No, no era esa En fin En fin Ah, mirá si los perritos Los perritos estaban acá Estaba más cerca de lo que yo pensaba Creo que vamos a hacer eso primero Ay, estoy mareando todo Pero es que está más cerca Yo pensé que estaba más lejos No sé por qué Me dio toda la sensación de que estaba más lejos Cambiemos el arsenal Vamos por los perritos Ahí está Dejamos Esto Llevemos las Crestas Esta Esto no Vamos a llevar esto Y vamos a dejar esto Y vamos a llevar la escopeta Por si se complica con los perros Es por ahí Nos faltan De las crestas esas Que tenemos dos Hay una tercera Pero tenemos que encontrar Las dos mitades Hasta ahora Cero mitad Una Tengo idea de dónde está La otra no recuerdo Ya Ya la encontraremos En los misterios misteriosos De la vida Está por acá Ah, acá Acá Yo quería probar esto Ay, no ¿Ya la había estrancado? Los cuadros Ahí hay que hacer una Una secuencia especial Con los cuadros Con edades Si lo hacemos mal Pasan cosas Y acá Está el perrito O los perritos O los perritos No sé Espero que sea uno ¿Viene o no viene? No quiero bastar una bala Tampoco quiero avanzar Tomá 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 Qué puntería, eh No Mirá Ah Jostito Jostito, Jostito No escucho No escucho que hayan más Bien Bien Acá Ah, eran cuatro Tenemos dos Yo recordaba tres Recordaba tres Sí Ay, pero 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 ya No, otra vez Toque Pero mundo Ay, se escuchan No sé Yo voy a escuchar Los perros de fondo Así en el Chillidos los perros En el juego Ahí Use Uno Use Dos Todo para que se abra Esta puerta, ¿no? La cerradísima Dos cerradas Y en esta parte de acá Pasa una cinemática Una cinemática especial Que solo se da una vez en el juego Que ya la vamos a estar viendo Más adelante Eh, ahora sí Vamos por Eh, la carga Ah Eh, no tengo poco de lástima Pobre las Firulais Son Firulais Malos Firulais Malos Ya, boche Grande Grisel Muchas gracias Por ese Raidazo Qué genia Pará Que le re Viscuchazo acá Eh, le salió al fin Bien ahí Es lo que estaba viendo Es lo que estaba viendo Salió Pero bien ahí Le re Le re a la puerta Le re a la puerta De al lado Bien Al fin Pará, pará, pará Esto, esto, esto Este momento Este momento Merece Merece Un Esto Uruguay nomás Uruguay nomás Claro que sí Claro que sí Pues Salió el raidazo Acá Acá era Acá Bien Ahora sí Hecho eso Ahora sí Vamos por la La vi poré La vi poré Pero antes Voy a grabar Les digo que voy a grabar Porque si no Estamos en el horno Si muero otra vez Vamos a hacer un save Tengo todo esparramado Mirá Quedó el suerito Un suerito Ahí quedó Un suerito Un suerito ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Acá Cuatro discos Cuatro discos Es medio poquete ¿No? ¿Querés grabar? Y sí Vamos a grabar Vieron que Varias partes Sobre todo la mansión No tiene música El ambiente Bien ahí Ahí está Dejemos los disquitos Bueno Ahora Cambiemos esta Por la bazooka Que estaba guardada En algún lado Muy estratégico Acá Y acá Y 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 Ah Podría Podría Sí No lo voy a dudar Vamos a usar Una plantita Simple Para quedar En En verde Verde Aunque podría Podría Soportar Un toquecito Todavía Y usar la plantita El ahorrador Recién grabamos Así que bien Eh Para ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la víbora? ¿Dónde está la víbora? La víbora La víbora Estaba 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Segundo piso Pero yo lo hice Pero yo lo hice hoy Fue por abajo Fue por arriba Fue por abajo Fue por arriba Me da toda la sensación Que era por abajo Pero No estoy seguro Del todo Ya la encontraremos Para que pase por acá Y haga un pequeño momento Mate Me da mucha Quiggy Dejarla ahí parada Como que Esperándole a nada Mirando todo Pensándole a nada No al revés Era Mirándole a nada Pensando en todo O algo de eso Ay Salía acá arriba Pero 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 ¿Dónde era que estaba La víborita? Vieron que acá Por ejemplo No hay música Yo creo que era Para este lado Creo Creo Tal vez Quizás A ver si era por acá Ahí está nuestro amigo Hola Gracias por Ahorrarme las balas Que le hicimos Dar toda la vuelta Prácticamente No voy a ir acá No voy a ir acá ¿Y acá Esto está abierto? ¿Dónde estoy? Acá y acá Está cerrada Y allá Era La La combinación No tengo El numerito Y si voy Todo por acá Qué barbaridad Perdidos En el espacio Voy a terminar Toda la vuelta Y saliendo Al lado De donde estaba hoy El anti-speedrunner Es el Slow running Slow running ¿Dónde salía yo acá? ¿A dónde salía? Y nos falta un cristal Ahí también Para la La cabeza del tigre Nos falta el otro cristal Que es el otro ojo No les digo Salimos de vuelta Pero 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 No Está cerrado A otro lado A ver Nada Tenemos que subir De vuelta Pero Y esa La pieza Esa Qué lío No Sí Me estoy Me estoy Enredando Pero siempre Me cuesta Llegar a la pieza Ahí donde está La víbora La víbora Así es por acá No sé por qué Me enredo Siempre Para llegar A la víbora Llegamos a cualquier Llegamos a cualquier Lado bien Ah pero la víbora No y acá No estaba hoy No Acá ¿Dónde salimos? No Subamos Subamos la escalera Oh rayos Mirá Mirá Lo que hice No No era nada Eso ¿Dónde estaba La salida Acá Creo que es porque Las habitaciones Te confunden Sí No Hay muchas Que son Como parecido A los pasillos Y demás Y pienso Que es una puerta Y no Es otra Y entrar Por la de al lado Puede ser un montón Hace terrible La diferencia Vamos a subir La escalera Acá Y vamos Por el otro lado Yo las veo Confusas Es una gran Mansión Muy enredada No sé Si fuimos Por acá A ver Si hay algo Por las dudas No Y está Está Esto ahí Ah acá Creo que no hicimos esto ¿No? Miren esto Casi pierde el brazo Solo una vez Se puede hacer Esa animación No habrá discos Ahí Había discos Había discos Chau Había discos Mirá Dos El reloj Q No se puede correr Ya lo corrimos Ya lo corrimos Y nos dio ¿Qué nos dio? Algo nos dio ¿Qué fue? Una de las crestas Los cositos Eso que pusimos Al lado de la puerta Creo que fue eso O no No fue eso No me acuerdo Que nos dio Algo nos dio Algo nos dio Pero le hicimos Que fue Cuando tocamos El piano Agarramos el escudo De oro Lo pusimos En la pared Así en acá Y Y ahí corrió El reloj Q Acá Mirá vos Todo el tiempo Pasamos por al lado Increíble Bueno Ah Pará Pará Acá Mirá vos O ya lo matamos El zombie Que nos vomitaba Ahí Hola Una bala Tenés Tenés Team Bravo A ver Bien Que esté eso ahí Significa que posiblemente Siga el zombie Acá Acá hay un zombie Traidor El que nos vomita Siempre O no está Si no la quiero más Antiguamente Había un Mito urbano Que decía que Si las llaves Las guardás En lugar de tirarlas Cuando ya no las precisás más Se generaba Una llave maestra Mentira ¿No? Tiremos Pará Yo maté el zombie Ahí entonces Lo había matado Si Y acá Que había Ya voy Con la vida Ya voy Ah Yo hice esto Acá era el encendedor Yo hice esto Ya lo hice yo No me acuerdo No me acuerdo Si hicimos esto No lo hicimos No Si está el disco este Claramente no lo hicimos Ah Que trae el encendedor Que problema Espere un poquito Espere un poquito La víbora Espere un poquito Vamos a ver Vamos a llegar rápido Del punto A Al punto B Léase Donde Donde guardamos ¿No? Eh Ajá Ajá Acá Estamos acá Que esto es Vaya a saber Acá Acá abajo Estoy acá Estoy acá Y necesito Ir Ya sé cuál es la puerta Ahora de la víbora Es Esta que está a la vuelta De la puerta Esta Ayuda memoria Voy a usar Esta puerta Va a ser la referencia Para encontrar la víbora Después Eh Pará Me perdí El mapa De vuelta Ahí Estoy acá Estoy acá Esta es la puerta Esta es la puerta Correcta Ustedes síganme En las corrientes Yo les digo Que si es esa Ustedes digan Sí, sí Mundo Sí, cómo sabes Mundo Hay que agarrar La mano al mapa Y soy medio Medio manco En eso Faltea Cartografía Tú, Kitty Ahí va Bien Eh Haciendo todo el esfuerzo Yo no sé Si no meterlo Otro save Total Ya que tenemos Todo hecho eso Eh Sí ¿Por qué no? Porque le tengo Le tengo así Un poquito De Quiki A la víbora Esa Es la verdad De la milanesa Eh Tengo que llevar El encendedor Igual Ay 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 Toda la presión Tengo un amigo Tengo un amigo Que le dicen El zombie Porque es especialista En los Resident Evil O por lo menos Cuando salieron Los Resident Evil Las primeras generaciones Eh Andaba muy al vuelo Muy Era speedrunner Antes de que existieran Los speedrunners Y los discos de grabar Los usaba individualmente Para que En cierto punto Te quedaba un disco Entonces Guardabas Y desaparecía Ese solo Entonces no tenías que Volver así al baúl Como ahora vamos a hacer Y guardar todos los discos Que es mi técnica Guardar Todos juntos Técnicas ninchitsu Encendedor Ahí está Tenemos el que se yo Asistencial Eh Eh Concentración Porque estuvo un enriedo La enriedación Eran enriedaciones Pero mirá Boche Eh Hermana de producción Muchas gracias por ese Raidazo Bienvenida Genia Ay Ay Hermana de producción Comando sorteo Signo de exclamación Hacia abajo Sorteo Todo junto Comando sorteo Para participar En el sorteo De las tacitas De Juegarte Gentileza Y obra maestra De paqueterías Uy gente Eh Si Me volví a perder Verdad Me volví a perder No hice todo mal Era en el otro piso En el otro Tengo que subir la escalera Al revés Para Yo pensando Que tengo el mapa dominado Para arriba Ahí está Para arriba Dos horas después A ver un pequeño Muy tomate Para cuatizar Las cuerdas vocales Terminamos Una mano Ahí Terminamos Cheo A ver Miquelaco Muchas gracias Por ese follow Bienvenido A Mundo 1 Uy Desde San Carlos Uruguay Para el mundo Si Voy jugando con una mano Mientras tomo un mate Esto es así Habilidad pura Mirá como le gano A la víbora Con una mano A ver La venganza Qué rico está este mate Hoy Es casi ese juego Este es el Resident Evil 1 Para la Playstation 1 La clásica La mítica La única La inigualable Aunque cuenta Que el Nintendo 64 Es mejor Pero No sé No sé Lo veremos Por acá vas a ver Mucho retro Lunes Miércoles Y sábados A partir de las 20 horas Uruguay Mucho Nintendo Super Nintendo Playstation Nintendo 64 Y ainda más Ahí está Acá No sé Soy del 2010 Entonces va a descubrir Un mundo nuevo De videojuegos Este es un gran clásico Seguramente Conocés la saga De Resident Evil Acá donde empezó todo En este juego Fue donde comenzó todo El principio De un montón de cosas De la saga de juegos Pero mirá vos Ahí llega Llega ahí Llega ahí Llega ahí Las películas La serie Que Bueno La canceló Netflix Netflix Volvé a retomar el proyecto Tienes tres ceñitos Y ya anda por el canal Por acá Y dio el follow Un grande Que era Balas de ácido Me agradó Que me diera Balas de ácido Valió la pena Todo lo que hicimos Ah Esta lleva seis Nomás Que fraude Bueno Llegó el momento Que todos queríamos Llegó ese momento Apasionante Grande Claudio ahí A ver Ay 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 Me tiembla todo Bueno Crucen los dedos Pará 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 Antes Antes de eso Dejame bajar un poco la presión Así mirá Pequeño momento mate Cada vez más stickers Le estoy poniendo En todos los eventos Me quedó pendiente El de ¿Cómo es? El último que fuimos La 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 No había No había suficientes stickers Por ahí Me tiraron Para la próxima Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Pará 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 Un cachito Bocartero Dijo Mirá Mirá esto Lo que es Ay 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 Pero mirá Pero mirá Pero mirá Peñarón Inteligencia Pero mirá Tomá Tomá Que pobrido No Pará Lo 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 matamos Mirá No Pero mirá Que fácil Que era Con las balas De ácido El problema Es que nos dejó Envenenados En el horno En el horno Con el veneno Mirá Mirá Acá estaba Acá estaba No tengo lugar No tengo lugar Pero Pero podrás creer Y así Combino esta Con esta Me da Uno Me sobra Uno A ver Vamos a buscar Vamos a buscar Cosas perdidas Por acá Y ahora Volvemos Por ese Otro Pero podrás Creer Balas de escopeta Y no Tampoco Tengo lugar La señal Era Matalo Con la escopeta Las balas Las balas De ácido Posta A posta Son muy fuertes ¿No? Son muy fuertes Las balas De ácido Recuerdan Que le habíamos Dado Escopetazos Varios Y no No había muerto Y ahora Con las balas De ácido Yo creo Que Dos Tres Fue más De eso Los otros Dos tiros Que hice Fue más Muere Muere ¿Eh? Asegurarnos Que muera Oh no Oh no ¿Estoy Poisonada? No Dime El serum Pero Pero Jill Jill No Te puedo creer Ay ¿Quién vino? Y ahora Hola Momento A ver Mientras paso Todo esto Aprovecho Barry Barry No puedo caminar Bien Ah Pero Ya está Salimos rápido De la víbora Y el veneno No me No me llevó A bajar la energía Bien Buenas Bruniten Bienvenido Bruniten Bruniten Comando sorteo Comando sorteo Bruniten Para ganarte Tacitas de juegarte Acá no hay No hay No hay Disco Los trajo Para acá abajo Los trajo Ahí está A ver Dejemos esto Vamos a dejar esto No Hacia energía Así Lo que quiero llevar Es Por las dudas La escopeta Pero sin las balas A que las balas Voy a agarrar balas Así que Nos queda una llave Nos queda una llave Vamos a ir al cuadro De Ah Tenemos que ir De donde estaba La víbora otra vez Que nos dejó Allá abajo Y hay que subir Todo A ver Subamos Aunque no haya participado En el post De Instagram Después tiene Tiempito Para Participar En el post De Instagram Igual Por ahora Si quiere Si está en la compu Abre una pestaña Y va haciendo En el celular Entra rapidito Ahí Seguir a paqueterías Uy Seguir a mundo 1 Uy Es prácticamente Una obligación Paqueterías Uy De Sofía Que es una geña En diseño En arte Y cositas Que hace Las genialidades De paqueterías Uy No les puedo explicar A ver Todo para atrás ¡Escalio 25! Entra igual Entra igual Entra igual No tiene Instagram Usted Bruniten Ah, pero mirá Como se tiran Con toda La galantería Se tiran Ay, ay, ay A mí que Tiene Si quiere Comando sorteo No sé si ustedes De acá de Uruguay Comando sorteo Para participar Mire Son 4 tacitas De Juegarte ¡Multo! ¡Cruz a Quino! Cosas que no No tiene Instagram Pero, pero, pero 4 tacitas Con distintos diseños De videojuegos De Argentina De Argentina Toda Pero mirá vos Che El hermano argentino Y grande Por allá Tenemos amigos Como está Balbax Está Gio Morsa Grandes amigos De la casa ¿Cómo que no tengo En Instagram? Si a veces Es verdad ¡No! La videollamaron ¡Ay, ay, ay! No cuente usted Las intimidades Bruniten Usted no cuente Está deschavando Todo usted Bien Ahora sí Ahora sí Ay, me asusté Acá Y grandes Decoraciones ¡Mirá! Crisco Bienvenido Crisco Muchas gracias Por sumarte Buenas noches Socio Como al Residen Pasamos la víbora Recién Pasamos la víbora Que la verdad Que era un dolor de cabeza Igual vimos que Con las balas de ácido En este juego Creo que están más potenciadas Que en los otros Incluso Yo no leía ¡Ay, ay, ay! No lo dijo nada Videollamadas Y duchas Podrás creer Bueno, en fin En fin Comando sorteo Para los sorteitos Y Van en el Instagram Ahí Mundo 1 Uy O paqueterías Uy Y hacen los pasitos Para seguir En el sorteo Que son nada Seguir a Paqueterías Uy Seguir a Mundo 1 Uy Y están participando Por sorteo De tacitas Tacitas de Juegarte ¿Cuál es tu juego Recién Evil Favorito? El mío Es el 8 El mío Es el 2 Pero el 2 Es el clásico No el remake Allá Ya fuimos Yo para mí Se levantaba Este muchacho Acá No sé si no Se levanta ahora No No se levanta nunca Ahí Eh ¿Qué logros Te faltan Completar? ¿En este? Ya Voy a ir al cuadro De los cuervos Y después ya Medio medio Estamos saliendo Ahí Eh Pará, pará Me reperdí acá ¿Dónde está? Tenemos que ir Pará 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 Es Para el otro lado O no No, pará Eh No El otro Al otro piso Tenemos que ir Al otro piso Mirá Feca Bienvenido Feca Qué grande Genio Bienvenido Bueno Buena ¿Cómo están? Eh Dejo Mi humilde lurkecito Es un montón Para nosotros Es un montón El lurkecito Muchas gracias Feca Eh ¿Y qué es Diferencia del clásico Del remake? Por eso Eh Mucho Muchísimo El de todo Desde la calidad gráfica Hasta Como jugar Ahí está Mirá Apareció el rambo del vino Y me cago a tiro Eh Sigue ganando Una Feca TV Ganan los defensores Desde Menos Para el mundo Un grande Un genio Ahí está Jugando un Valorant Con la people Me encanta ahí Con el turbo Y el mate Es que Bueno ¿No vas a jugar ahora? No Tengo que hacer Una cosa Ah Dale Tranquilo Quédale Tranquilo ¡A sus motes! Ahí está Grande Gente Para Eh No Vamos por acá Es en el piso Abajo Bajamos acá Y veo en el mapa Bien A dónde vamos Si pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Eh Eh Acá 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 Ahí 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 está Es para 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 Acá Bueno Fuimos Fuimos a Aquella pieza Sí Eh Creo que ya sé Donde la llave Que nos quedó Eh Por acá Hay un camino Hay un camino cerrado Twitch Tengo la llave Sé que había Eh Capaz que al darlo vuelta Te da la llave Que abre esa puerta Porque sé que habilitaba Cositas Ahí Místicas Mágicas Y misteriosas Como recuerda ahí El señor Nightbot Recuerden que El El mejor Clipazo de cada jornada Suma un puntito al ranking Del llegué primero Ya Varios han sabido Aprovecharlo Clipazos en momentos Místicos Mágicos Y misteriosos Que ustedes Consideren que está bueno Meten el clipazo ahí Eh 1488 A 12 ¿Eh? De los 1500 Si llegamos Prendes los viernes No No A 12 Es verdad Estamos cerquita Muy cerquita Muy cerquita De redondear ahí Los 1500 Qué poquito Y qué montón La verdad que somos un montón Eh Acá Estoy acá Estoy acá Estoy acá Por donde entré Acá Eh Ahí está Esta es la piranda Ya Todo porque nos dejó A kilómetros El que nos rescató Que vayas a saber quién es Para mí que era Albert Wesker Eh Que nos rescató Eh Qué quieren que les diga No fue Barry No lo veo a Barry Y rescatándonos Vamos a dejar las plantitas Para llevar espacio Eh Acá Eh Y acá Bien Eh No grabamos después la víbora Pero Vamos a grabar un poquito más adelante En el próximo En el próximo Cuartito que encontremos Eh Ajá Ajá Ahí está Por las dudas Llevamos La escopeta No Y se complica la mano Sacamos el escopete Y ahí Abrimos fuego Bueno Eh Ahí está Para allá Para acá Tengo Ese Vamos a colocar Ese otro Solamente para Para adelantar Camino Eh Este juego Claramente Se puede hacer Mucho más rápido Pero Hoy le tocó Que yo lo jugara Bien Nos falta uno Que ese uno Si Era medio y medio Si no mal recuerdo Es por ahí Dijo Uy Ahora Tenemos que ver Acá Bueno Esto Esto si Los cuadros Hay que ordenarlos Son de De gente ¿No? Mirá Si ven acá Ven arriba Esos cuervos Bueno Esos cuervos Están ahí Por si nos equivocamos Si nos equivocamos Es El ataque De los cuervos Gran homenaje A las películas De Alfred Hitchcock Bueno Hay un mensaje Eh Ta 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 ¿Qué hice? La paz De la muerte La vida Ta ta Este es el último Este no O sea que Sería Del más joven Yo no me acuerdo Exactamente si Del más joven Al más viejo Bien Acá Eh Old man Ta Este es una persona Mayor Este Un boy Un chico Ta Bien Este puede ser El primero Este puede ser El primero Siendo que sea ¿No? Hay infante Bien Así que Este es el primero El de al lado Es el segundo Hay que acordarse El mundo Joven Este es el tercero O sea es Infante Ay que difícil Eh O sea Un dos Tres Cuatro Así que el orden es Tres Dos Cuatro Cuatro Uno Tres Dos Cuatro Uno Y a la vuelta A ver si estos son también No Estos creo que no O si Para esto también Ay que difícil Más atrás Dijimos Tres Dos Cuatro Uno O sea Cinco Tres Dos Cuatro Uno Cinco Tres Dos Cuatro Uno Cinco Tres Dos Cuatro Uno Y este Mediana edad Mediana edad Cinco Tres Dos Cuatro Uno Vamos a ver Vamos a ver Donde lo ubicamos Vamos a empezar Había otro No Ah Hay otro Más Ah No Cinco Tres Dos Cuatro Uno A ver Cuatro Cinco 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 Tres Tres Dos Allá 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 Ahí está Este Este Era Un hombre Joven Y el Otro Era A ver Que me quedaba Allá Para que Me Me Perdí Con este No Primero El hombre Joven Y después Este Cinco Tres Dos Cuatro Uno Gracias Primero va Este Joven Después Va Este Siendo Que sea Así De 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 Joven Adulto Y Que Que Estemos Haciendo Bien Todo Eso Bueno No Para Este Lo Marqué Yo Si Creo 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 Que lo hice Todo Joven Mediante Así Bien Si todo Está Bien Esto Se Abre Y Me Da Un Objeto Si está Mal Me Comen Cuervos Resumiendo Resumiendo Ay Atentis Uruguay Nomás Uruguay Nomás Mirá Borch Salió Salió Vámonos Vámonos Bueno Con la música Suspénsito Si Mirá Si Si me lo Permiten Si me lo Permiten Para este Momento Quiero Quiero Utilizar Esto Peñarol Inteligencia A ver Bueno Estamos Ahora Si En pro De Salir De La Mansión No 100% Pero Estamos Como Yendo Como A las Afueras Ahora Si Yo Para Mira Medio Y Medio Y Resulta Que No Era Una Pieza Entera Estrabado Estrabado A ver Que pasa Ahora A ver Bien Nada Por acá Y la Escalera No Hay algo Ya arriba No Es porque Hay algo Ya arriba No No Tengo Pruebas Pero Tampoco Tengo Duda Dijo Pero Podés Podés Ah Ahí A ver A ver Mirá El Crunchy Crunchy Este ¿Cómo se llamaba esto? Crank El Crank Así Un ruido clásico Porque lo van a escuchar Y van a saber que en todos los Resident Evil Hace el mismo ruido Quedido Viejo Adel Acá Acá Venían Perros No tengo Pruebas Tampoco Tengo Dudas No quiero No quiero Está re trancado, ¿no? Hay plantas rojas y plantas verdes. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 bienvenido. Valvax, qué grande. Justo en un momento complejo. Mirá, más plantitas, muchas plantitas. Estas son azules, ¿no? No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Azules, no las necesito. Gracias. Las plantitas. Para allá, para acá. Ay, para acá. No hay mapa. No hay mapa. Lo llamaste justo, lo llamé con el pensamiento. Podrás creer. ¿Cómo bien? Los tiritos. Mirá, ahí vamos. Lo que me sorprendió es que no recordaba que el arma de la bazooka de ácido fuera bastante fuerte en realidad comparada con el Resident Evil 2. El 2, 3. El 3 no me acuerdo si está, pero el 2, indudablemente, es más débil. A la víbora de dos golpes ya se murió. 3 capaz, que no me acuerdo. Le tiré un par más ahí como por las dudas. No, esto no va acá. Acá era la batería, ¿no? Ahí había una cosa que hacer acá, así que vamos por el otro lado. No recuerdo exactamente, pero ya va ahí saliendo. Esos perritos que se escuchan de lejos. No sé si ustedes lo escuchan ahí, pero... Yo escucho unos perritos así de fondo. Acá, acá, acá habían villiños. Acá, Crunchy, Crunchy. Perros lobos, como si fueran. Como si fueran. El lobisón del oeste. Ahí está, una cinemática hermosa. No sé cuál es el sentido de tener eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está. Sí, ahí está. Se fue la agua. Se fue la agua. Toquete, corre. Ahora, corre que hay villiñita. Corre que había villiñita o algo, ¿no? ¿Hay villiñita? ¿Vivirita? ¿No? No hay nada. Bueno, mira algo pasado ahí. Acá, acá era la villiñita. Corre. Están cayendo los árboles. Mirá, ahí. Mirá, ahí. Mirá, ahí. Me queda de colita. Recordaba viboritas, ¿no? Anacondas, prácticamente. Caían ahí los árboles. Con el agua. No puedo escuchar si... Sí, me pareció, sí. Bien. Bien. Oh, no. Pará, pará. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Bien. Los perros de este juego me agradaron porque son como facilitos de dominar. Bien. Acá hay que sacar el agua. Ah, por ahí. Por ahí nos vamos después, ¿eh? Por ahí ya nos vamos. Acá hay que traer la batería para acá. Vamos por acá. ¿Cómo era la casa del jardinero o algo así era que donde vamos ahora? No se usé. Bien. Bien, bien. Más platitas acá. Vamos a llevarlas porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Me parece que viene para grabar y acá sí vamos a grabar ahora. Vamos a grabar mientras recorremos todo y a la vuelta. Ahí está. Tóquete, tóquete. Balbax, ya que anda por ahí. Si quiere, comando sorteo. Comando sorteo. Ya que usted está medio lejos, pero en algún momento nos vamos a encontrar. Si llega a ganar, tenemos tacitas de juegarte. Gentileza de paqueterías. Uy, que estamos sorteando a cuatro. Ahora al término de este hermoso programa. Esto era... Esto era para allá, ¿no? Para acá. Mirá, más plantitas. Estos salían abejas, eran. Estos salían abejas. ¿Me estoy llevando bien? Pará. Esto era medio así. Yo sé que... Algo así. Había que hallarlo por allá, ¿no? Acá había un tema con las abejas. Ahí. Y para allá. Dice... Hola, soy nuevo por acá y me gusta Resident Evil. Bienvenido. Muchas gracias por sumarte. Y Resident Evil es un sentimiento. En lo personal, me gusta... Ay, mirá vos. ¡Sabía! No eran abejas, eran este bicho podrido. ¡No! ¡Dejá de pegarme! Y ahora creo que si pongo esto acá no hace el efecto. No me quito nada casi, pero bueno, bien. Para mí eran abejas que salían. No eran abejas ahí. Era la planta mágica. Bien, acá está el baúl. ¿Me mirá vos? Lo que no me pegó la víbora, me pegó ese bicho. ¡Ah, qué rabia! No hay discos acá. Bueno, hay balas. Vamos a dejar algunas cositas para... Poder agarrar otras. Bien, tengo todo ordenado. Horrible. 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 Esto por ahora no es necesario. Bueno, la escopeta... Sí, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Sí, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Podríamos ir a buscar... No, tenemos que pasar de vuelta por ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar las plantas que dejamos allá atrás. Dejamos... Tu, 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 tu. Dejamos esto. Dejamos... Esa llave. Ando paseando esa llave. Eh... F, 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 f. F, 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 f. Por las dudas. Así. Bastante espacio. Vamos a buscar las plantitas que dejamos. Ah, y esto se vuelve al lugar siempre. Ñe. 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 Eh... Ir acá. ¿Eso es un perro? No. Vamos a ir acá. Pará que me... Me confundí ahora. Acá donde estaban las viburas, no. No. Pero lo que sí quiero agarrar... Eh... Va a estar allá arriba. Estaban más lejos de lo que yo pensaba, eh. Pensé que estaban más cerquita. Ah, es un montón. Pero mira todo lo que estoy haciendo. Para ir por... Ah, es por las plantas esas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya estoy acá. Ahora ya estamos acá. Maché, qué barbaridad. Acá. Acá. Eh, agarramos plantita. Sí. Por las dudas. Después venimos con más cosas y se nos complica. Ahí está. Acá están las otras plantitas. Ah, me clama una roja, una verde y una azul. Ahí está. Plantita. Bien. Ahora las verdes. Hay tres. Bien. Nunca son suficientes plantitas. Tógete. Ahí está. Mirá qué linda. Bueno. Esta combinamos con esta. Y esta combinamos con esta. Esta combinamos con esta. Y esta combinamos con esta. ¿Eh? Ah, no. Esta no. Esta. Esta con esta. Ahora sí. Nunca iba a combinar eso. Y acá otra plantita. Bueno. Ahora sí. Agorra. Sí. Agorra. Sí. Pero antes. En un pequeño momento mate. Si no se me enfría. Se me enfría la matición. Vamos a tición. Hola. Bienvenido. Bello Alex. Muchas gracias por sumarte. Genio. Acá estamos. A ver. Yo tengo fe. Tengo fe que hoy lo vamos a terminar. Yo tengo fe que hoy lo terminamos. Estamos ahí. A un paso de salir de la zona de la mansión. Después vienen las cuevas. la sombrela. Ahí estamos al otro lado. Yo creo que la zona más enredada es la mansión. O sea. Para cuando volvamos. Que no sé bien. No me acuerdo. Cuánta disponibilidad de espacio tengamos. Y vale. No vale prevenir que curar. Ahí está. Vamos de vuelta a la zona del save. No guardé, ¿no? No, no guardé. Vamos a guardar ahora. Creo que tengo para pichar una pieza antes. Enfrente a la del save. Pichamos esa pieza. Y hacemos un save. Para recorrer bien toda esta zona. Acá hay plantita, ¿no? Plantita azul. Ni fun ni fa. Como para decir que tenemos plantitas. Tengo que te... Recuerda que en el Resident Evil 1.5 Había como una prueba, ¿no? Cambiado las plantas por unos tubitos de un químico líquido. No. Cambio de planes. Pieza con muchas piezas. No es buena opción. Grabemos. Grabemos que ante cualquier eventualidad. Es un montón de cosas que hicimos y hace un rato que no grabábamos. Agarremos acá estas cositas. Ay, no tengo mucho espacio para agarrar mucho. Así que vamos a dejar cosas en el baúl. ¡El Raúl! ¡Raúl! ¡No, el baúl, mijo! ¿Dónde está? Hay otro. Acá. Ay, no. Tengo que combinarlos manualmente. Ay, ay, ay. A ver. Plantas rojas sueltas no tengo. Esta llave. Esta llave no es para acá. Mansion Key. Dejemos energía. A ver si puedo ordenar un poco la energía de las otras cosas. Tipo esto. 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 Tu, 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 tu. Eh. Acá. Bien. Tu, 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 tu. Acá. Eh. El Crank. Este, por ejemplo. A ver si toda la energía. Acá. Ah. Acá. Acá. Esto vamos a tirarlo por allá arriba. Eh. Ah, está. Balas de ácido. Tenemos para acá. Está. Para arriba no tenemos más. Busquemos energía. Busquemos energía. Acá. Acá. Bien. Esta vamos a tirarlo abajo del todo. Acá. A ver. Para que quede un poco más. Clara la cosa. Porque si no me entreven yo. Plantita. 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 Terminamos. Eh. Gracias Alex. Muchas gracias por esos vitazos. Qué grande genio. Ay. Mirá. Soy. Soy para atrás. Ja, ja, ja. Ah. En plena ordenación. Acá. Eh. Ajá. Ajá. A ver. Plantita. Acá. Eh. Acá plantita. A ver. Dejemos esto acá. Esta plantita. Ahí está. Ahí está. Y acá tenemos esto. 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 No. Pero por qué saliste mundo. Va de vuelta. Ahí está. Esto acá. Uh. 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 El disco ahí. A ver. Las balas de ácido. Tuquete. Tuquete. Eh. Ahora sí. Tengo que salir. Combinamos. Acá. Seis en el máximo. Ninguna de esas. Es mundo. Pero. En la escopeta. En la escopeta. Ayuda para la barra. Grande genio. Es cierto. Si se completa la barrita ahí abajo. Especial de 12 horas. A lo del mes que viene. Eh. Todo tranqui. Todo bien. La gente por ahí. Por acá está. Está un éxito. Esta parte un poco aburrita. Pero. Pero. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Porque si no. No sé ni qué armas tengo. Ahí está. La bazooka. La dejamos con esto. Y el suerito este que. Ya está. Ya fue. Acá. La llave por ahora ahí. Eh. Llevemos. 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 Escopeta. Escopeta. Bien. Eh. Ahora. Lo que voy a hacer. Ah no. Esperá que tengo algo por ahí. Había. Acá. Esto. Un splite. Los spray te rellenan toda la energía. Lo malo que tienen. Es que te bajan. El ranking final. Al final del juego. Te dan un ranking. ¿No? Te bajan el porcentaje de ranking. No es que sea algo. Totalmente necesario. Pero bueno. Datos. Acá. Ahora llevamos el disco. Vieron que. Esta pieza de save. De salvar. Si tiene música. A comparación con. Varias de. De la mansión. Que no tienen. Bueno. Me siento más tranquilo. De guardar ahora. Porque hicimos un montón de cosas. Si no. Nos llega a pasar algo. Para mejor. Este recién. Es medio traidor. Puede pasar alguna cosita. Meio inesperada. Y. Marchesi. ¿Cómo nos pasó. Nuestro primer enfrentamiento. Con la víbora. Miren. Ok. No nos fue muy bien. No nos fue muy bien. Tengo dudas con la bazooka. Pero. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Tengo la arma. Tengo la arma. Ah. Pero pará. Ahora sí. Ahora sí. Y antes. Antes de continuar. Pequeño momento mate. Así arrancamos con Tuti. Esta. Toda esta zona. Está mirando. Llevo a dar bien acá. Pero puede ser que diga. 34 con 50. La barrita. De los bits. Y estamos a 9. Yo tengo fe este mes. Este mes tengo fe. Que el mes que viene. Tenemos especial de 12 horas. Tu que ti. ¿Morreu? No, no morreu. No morreu nada. Vente pa' acá. El de abajo te está haciendo el vivo. Vení para acá. Pero vení. Vení. No sea así. Vení. Sumate a la fiestita. Vení. Ahí está. Por las dudas. Ese sí murió. Pero este primero no. Lástima. No tengo cuchillo. Ahora sí. Ahora sí murió. Prepara el banquito. ¿Qué se prepara el banquito? Y bastante yerba para el mate. Para el mes. Yerba para el mes que viene. Pero podrás creer. Acá. Acá creo que era lo que yo les decía hoy. A ver si funciona. Nada. Bien. No era en ese. Acá sí había una... Qué sé yo. Existencial. Nada inusual. Pero algo. Algo. Capaz que no era esta pieza. Ah. Esos zombies están... Para proteger al libro. ¿Y acá? ¿Mete la mano en el agua putrefacta? ¡Ah, no! Ah, sacó el tapón. Sacó el tapón. Bien, bien. Aceptable. Aceptable la respuesta de... Una llave. Una llave. Hemos encontrado una llave. Y el water tiene el popó. Bien. ¿Acaso no es para esto? Igual bastante, ¿no? Saliendo. Saliendo. A ver. Ay, podía. No más, yo para mí estaba cerrada esa. A ver. ¿Vieron lo que yo vi? ¿Ustedes vieron lo que yo vi? Hay más de una, ¿no? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No quiero! ¡Oh, rayos! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡No, pero! ¡Correte! ¡No! ¡Bazooka! Hay que traer la bazooka. Menos mal que guardamos. Es lo que yo me refería. Cuando yo ajuste iba a pre-pausa. ¡Ah! ¡Bazooka y ácido contigo! ¡Bazooka y ácido contigo! ¡Ah, che, qué barbaridad! ¡Menos mal que grabamos justito ahí! ¡Menos mal! Yo sabía, eh. Yo sabía. Tenía esa intuición. ¡Ya lo sabía! ¡Las arañitas me comieron vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Good luck! Bueno. A ver, de vuelta. Dejemos los discos. Dejemos los discos. Acá. Y hola a la, eh, acá. A la bazooka. Ahí está. Vamos a llevar esto. Vamos a ir diciendo matar las arañas. Vamos a estar diciendo esas arañas. Sí. Sí. Esto es personal. Matemáticamente deberían morir de un solo disparo. Pero tengo que pegarle, ¿no? Uno. Dos. Dos disparos. Dos disparos. Rápido, rápido, rápido. Ya. Ahí está. Dos disparos. Y me dejó en amarillo. Son fuertes, eh. Son fuertes. Yo me gané la taza de Tetris. Casi. Casi. Dejo el mundo uno de fondo mientras estudio. Muchas gracias. Así estoy atento al sorteo. Igual se va a enterar, eh. Si gana, se va a enterar. Va a tener noticias nuestras. Muchas gracias, Brunito por el lurkeyto. Comando sorteo por las dudas, dijo. Ahí está. Tire de vuelta. Nunca es suficiente, comando sorteo. Sorteo. Ajá. Decía que las arañas esas, bastante duras, eh. Bien, disco de grabar. Bien, me gustó. No hay como la emoción de sorteo en vivo. No, en vivo es un montón. En vivo es un montón. En vivo es un montón. La verdad que sí. Balas. De balas vamos bien, eh. Escopeta. ¿Quién es yo? Ahí está. Siete disparos. Nada por aquí. Nada por allá. No me digas que... No me digas que solo para esas balas que entramos acá. No. Está roto. Mirá vos. Wait a moment. Esto significa algo, eh. Esto es un reloj. Nueve. Tres. Seis. O sea que... El dos es ahí. Está marcando... ¿Cómo era esto? La aguja chica acá... Acá en el... No está en el... No está en el tres. Está en el cuatro. Cuatro. Y nueve. Tengo dudas. Pero sabiendo eso... En alguna parte nos va a pedir algo así, eh. En alguna parte nos va a pedir algo de eso. ¿De qué me perdí? Se sortea un viaje a Disney. Ya le contaron a ver yo, Alex. Comando sorteo. Alex. No te conté. No te conté. Mirá. Tenemos tacitas varias. Cuatro tacitas de Juegarte con diseños videojuegiles. Gentileza de paqueterías. Uy. Hay que seguir a paqueterías. Uy. En Instagram. Y por supuesto... Me imagino que ya todos siguen a Mundo 1 Uy. También en Instagram, ¿no? En Instagram están las fotos de estas tacitas. Con la promo de sorteo. Siguen a paqueterías Uy. Siguen a Mundo 1 Uy. Y con el comando sorteo por acá... Están participando, eh. Ahí está el enlace para ir directo. Comando sorteo. Grande. Balbax. Si usted gana... Usted sabe que después... En algún momento lo vamos a encontrar. Y ahí se las entrego en persona. A ver. Bueno. Acá. Acá tenemos que ir acá. El libro rojo y la llave. ¡Claro! Acá primero la llave. Ya sabemos que hay dos zombies ahí. Con el libro rojo. El libro rojo de Petete. Ah, no. Ese era el libro grande. Saca el topocito. Ahí está. Gracias. Gracias. Dale. Ahí está. Parece la llave del tren de Resident Evil 2. Ahora matemos a todos, muchachos. Muchachos uruguayos. Hola. Y... Ah, murió. Bien. Ahí viene este que Lentoni... Eh... Jugaba de 9. En Italia. Lentoni. Vamos. Dale. Lo está pensando. Dice... No, no sé si voy... No, no sé si voy... Ah, ¿en serio? Ah, me pareció, sí. Se hizo el vivo. Cambiaron los papeles. O bien era el otro que se hizo el vivo. Ahora fue este. Bien. Acá no había nada. Fuímonos. Vamos a dejar... Vamos a dejar el arma de ácido. Si no tenemos espacio para nada. Ya hemos un montón de cosas. Un montón de cosas llevamos. Eh... Ah, 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 acá. Ah, el disco. El disco, ah, el disco. Vamos a ver si lo dejamos. Eh, acá. Y este, eh, acá. Y esto, acá. Dos espacios. Lo que pasa que... Ah... Tenemos el revólver para los enemigos comunes. Y la escopeta para un poquito más heavy. Y la verdad que estoy un poco olvidado de las cosas que no vamos a encontrar acá. Pará. Acá tengo que hacer esto. Que hoy lo hice re mal. Pero... Vamos a hacerlo bien. Ahí. Ahí va. Ahora sí, eh. Está bien, está bien. Ahí vamos. ¿Cómo es un sorteo? Ahí está, perfecto. Vamos. Como siempre, muchas gracias a todos los que hacen el hurqueíto. Ahí del otro lado. Para nosotros es un montón, gente. Nada. Esas piezas así, que no hay música, no hay ni un sonido, nada. Me genera... Un que se yo asistencial. Ah, ¿y acá? Está cerrado. Ajá. ¿Cómo era el que se yo este? Ok. Está, pero... Ah, ¿hay que saber? ¿Tendrá algo que ver el reloj aquel? No, pero son... No. Y creo que no tenemos... No, no tenemos nada que diga. Creo que... Por ahora creo que no. Cerrado. 0-0-3. Algo está tapando la puerta. Ahí, obstruyendo la puerta. Ah, ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ah, agarré la llave. Corre, 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 corre. ¡Ah, la puerta, la puerta! ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué dice esta? Ocho, dice. El ocho. Corre, 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 corre. Ahí eran las abejas Ahí eran las abejas Yo recordaba que habían abejas Y acá, acá pasaba algo Acá pasaba algo Pero decía 8 Ah, del otro lado decía 2 Pero mirá, qué interesante Ok Pará, ¿y acá? Ah, acá están Eso para agarrar las plantitas esas Pero preciso el espacio Por ahora A ver qué parece acá Algo pasaba, no me acuerdo qué Ok, bien, bien Acá sigue Mapa Mapa de los dormitorios Bien, me agradó, me agradó Eh, mirá dónde estamos ¿Qué es esto? Ajá Eh, a ver si hay alguna No 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 me sirve No me sirve nada de eso Bien Bien, guardido Está, ahí vamos por abajo Pero por ahora no Vamos por acá No No Rápido 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 No Pero Ay, todo para agarrar un par de balas más Porque todavía desaparecí una Ay, ay Ya me envié Bienvenido Muchas gracias por su muerte Ah, no, no Pero no sabés Lo que es esto Y hoy con una víbora gigante Y todo Pero, 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 pero Bajar Voy a probar salir Y volver a entrar Porque yo creo que algo pasaba Cuando yo salía acá A menos que te haga ser primero Lo otro que estaba al fondo Que ahí claramente Era correr el mueble Sí Correr el mueble Y Y bajar Bajar las escaleras Ah, pero No No, esto, esto Ah, pero ahí Ahí Dale Puedes Bien Hola Y Cuando quieras Ahora sí Oh, caramba Ya, dejamos todo prolijito ahí Ah, no, va por atrás ese No Oh, una escalera Saltas por escaleras Batman Ahora parece un payaso ¿Por qué? Ah, algo había que hacer con estas cajas ¿No? Ahí está Ahí está Las cajitas Recompré una cajita Feli A ver Una por ahí Otra Otra Para allá Esto hecho solamente para decir Miren cómo podemos hacer eso En un juego, ¿no? De Play 1 A ver Esta tenemos que Sacarla Un poquito para allá A ver si puedo ahí Ahí está Hacemos así Y ahora sí Venimos acá Mientras la va llevando para allá Yo voy a llevando el mate Tranqui, panchi Ahí Mirá cómo tomo mate Mientras Jill empuja la caja Estaba lejos, ¿eh? El otro día miraba Un video en la YouTube Ahí Que decía 50 curiosidades Del Resident Evil 2 Y la verdad que Ha habido un montón de cosas Que desconocía Cosas malas pueden pasar acá La cantidad de detalles Detalles O sea Los nombres de los programadores Prácticamente aparecen Por todo el juego Esto no puede terminar muy bien A ver Recuerdo que había algo De tiburones Por acá Y tiene toda la pinta De que era acá A ver La música no ayuda La música no ayuda Quiero que lo sepas No puedo abrir la puerta Puedo abrir la puerta Pero, pero Señora Acá tenemos que traer Un químico que hacemos Para echarle las raíces Y debilitar Al jefe Que es la planta O sea Jefe-Planta Pero por ahora No tuvimos acceso ¡Ahí está! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Sí, tengo que matarlo ¿No? ¡Mirá vos! ¡No! 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 ¡Me suena un montón! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Y si lo esquivamos Mejor Pero, pero, pero Un montón de energía Me quita ¡Ah! ¡Ah! ¿El tiburón? ¿El tiburón? No te puedo creer No te puedo creer Nos comió El tiburón Estamos jugando Un juego de zombies Y me mata Un tiburón A ese nivel Estamos A ese nivel Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Podrás creer Pero no Pero cómo te va a matar Che, estás jugando El Resident Evil ¿Qué te mató? Un tiburón Nah, me estás jodiendo Tiburón Un tiburón Tubarón Tubarón Todo de vuelta Acá Igual no es mucho Lo que hicimos Así que bien Pero podrás creer Podrás creer Qué llavia Qué llavia Que te mata un tiburón Yo pensé que lo mataba Con la escopeta Pero la escopeta Esta es jodida Esta escopeta Nos salió fallada La escopeta Fallida Vení En algún lado Vas a tirar Vale No Ahí está Pero correte No En serio Ahí está Bien Me envenenó No te puedo creer Corre Jill Corre 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 Plantita azul Plantita azul Rápido Vamos Rápido Plantita azul Plantita azul Plantita azul Acá Acá Qué barbaridad Bueno Dejemos esto Necesitamos Alguna combinación Mega heavy Sí No lo voy a pensar Vamos a usar uno de esos Acá Acá Y acá Y acá Y acá Bueno Ahora sí Sigamos Vamos de vuelta A este muchacho De acá Hola Hola Voy a estirarte el piso Gracias Dale 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 Y no murió No Mirá Ah Perdiciando balas Hola Dale Pasa tú al frente Tú puedes Dale Troquete 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 Corre Corre Una bala Quedó A una bala Ahí va la bala Atajada Bueno De vuelta El libro rojo Nada Por ahí De vuelta La llave La llave Caponcito Ahí Había un olor Exótico Dijo Ahí Mientras Eso Yo aprovecho Tomar un mate Me faltan unos Sanguchitos Olímpicos De preferencia Olímpicos Tan rico Son Sanguchos Olímpicos Y si tengo Que seguir Eligiendo Prefiero Con mayonesa Y no Con manteca Por la duda Si alguno Anda aburrido En la vuelta Dice Oh Vamos a visitar Al mundo Bueno Vamos a ver Los objetos Los objetos De acá Y le sumamos Un apomelito Esto si Esto acá No me quedo Claro Que puede llegar A indicar O sea Claramente Es una aguja Del reloj 9-6-3 Esto sería Arriba Pero Pero No sé Acá no hay nada Maricolet Bienvenida Muchas gracias Por ese Raidazo Y bienvenida A toda la barra Bochinchera De la mano De la mano De la guiña La ídola Maricolet Muchas gracias Por ese Raidazo Acá estamos Sufriendo un poquito Con el Resident Evil 1 Hola Estaba viendo Acá Esto que parece Ser Un acertijo Ahí está Mirá ¿Podemos ver El trailer Nuevo del Pokémon? Bueno Se habla En comillas Básicamente Trudy nos escucha En el juego Nuevo líder De gimnasio Que literalmente De una virtud Que miedo De ese si me da miedo Así Me pareció muy gracioso Me gusta Sufriendo Son unos Magnamite Síganla La guiña Y justo Agarramos Hablando De Pokémon Mirá La guiña Pero mirá Bochinchera Que grande Dice que Posiblemente Sea un código Claramente Lo es Pero No me doy cuenta Exactamente 963 Es como Las agujas Del reloj Pero Como Como Lo interpreto No Yo no me acuerdo Esto A menos Que Porque es La parte Cruesa O la parte Fina No llego A comprender La asistencialidad De eso Mino Comprender Esa parte Acá Acá El Que se yo Este Balas Las balas Básicamente Contra Perros Zombies Y Muy poquita Cosa más No Porque el resto Si no usas Un arma Media potente A discos Vamos a guardar Los discos Ya Podía haber agarrado Hoy No me di cuenta Espera ¿Había algo más Ahí? No Parecía Hola Francisco Bienvenido Francisco Para usted Y para toda la barra Muchinchera nueva Que se va sumando Comando Sorteo Comando Sorteo Tenemos Tacitas de Juegarte Gentileza De Paqueterías Uy Cuatro Tacitas Que están En el Instagram De Paqueterías Uy En el Instagram De Mundo Uno Uy Se sortean Hoy Al final Al término De este Programa Al término De este Hermoso Programa Y acabo De mover El control Y se me Dejo Ageringó Todo Ahí Ahora Si No Solo Sin el Comando Comando Sorteo Osea El Comando Es El Signo De Exclamación Osea Solo Aparte De Sorteo El Comando Y Sorteo Ahí Está No Comando Comando Casi Casi Por eso Solo Signo De Exclamación Sorteo Y ahí Tienen El link Para Sumarse A Paqueterías Uy Sigan A Paqueterías Uy Que es Uno De Los requisitos Desde Pando Para El Mundo No Salió Igual No Si Ahí Está Osea No es Que salga Algo Sino Que te Suma A Una Lista Que Me Figura Una app Abierta Aparte Y van A verla Al Final Y vamos A sumar A la Gente De Instagram También Al Sorteo Ahí No Lo que Te vas A ver En realidad Es ¿Dónde? No Va Arriba Arriba Allí ¿Dónde? ¿Dónde? Acá Siete Discos Ahora Ahora sí Los dejamos ahí Tuquete Tuquete Acá No Me Me Genera Un toque Dejarlos ahí Ah Tengo Una de ácido ¿Por qué? Tengo una de ácido Ah Porque Listo Listo Ahora sí Ahora sí Arriba Explosive Acá Bien Llevemos Libro Llevemos La llave Ah No No Inspeccioné No Combinar No Check Ahí Nada Ah Y el libro Nada Y si lo abriamos No tenía Nada Yo creo que había que hacer algo Libro místico Mágico Y misterioso Bueno Avancemos Para la gente bonita Que recién se suma Es un juego de zombies Como ustedes lo conocen Este juego Resident Evil Ah Mirá Una plantita azul ahí ¿Por qué? ¿Por qué queda una planta azul? No me di cuenta Es un juego de zombies Como ustedes saben Con distintos tipos de Seres extraños Pero acabamos de morir Siendo devorados por un tiburón Sí Así como lo escuchan Un tiburón nos comió ¿Por qué? Porque sí Porque se puede Porque así es la vida Matamos 60 millones de bichos Pero Nos comió un tiburón Eh Pasan que cosas Dijo Empuje Empuje Dale Tú puedes A mi me diga Un poquito más allá es Ah ¿En serio? ¿En serio? A ver Hola Ahí Ay Qué difícil Ahí Ahora sí Vamos Ahí está rayando la pared Jill Ahí está Ahí Yo arreglo No, la puerta Está bien Ya está eso Ahí está Eh Cambia la página No, creo no se puede Pruebo Ahí está el tiburón Se lo llevo Podrás creer Podrás creer Creo que no me dejan ¿No? No, ahí No, nada Pide, pide A ir más Nada importante Nada importante Nada importante Nada importante Sí Sí Sí, ya Ya lo leí Ya lo leí No Eso para mí Que este libro Era que lo poníamos En algún lado Tipo una biblioteca Y pasaba algo Ponerle No me acuerdo ahora Exactamente Con este libro Que hacíamos Acá era Ahí está Por acá primero Acá había un zombie Y balas ¿No? No No Acá no podíamos ir Y acá tenemos que agarrar La llave Rápidamente Antes que nos coman Las abejas Corre Forrest Mientras cerrada Hay las abejitas Atrás Este panel Me genera una duda Porque Con lo que teníamos En la mesa Que era una hora No sé si Porque es Son Eh Si fuera la hora Porque creo que son Cinco luces Que hay que prender Usa el código De la mesa De billar Eh Claro Pero tengo un problema Para interpretarlo Tengo un problema Para interpretarlo Yo sé que esta pieza Es de vital importancia Eh Digamos El El minutero Estaba en el nueve Pero Pero ¿Tú te acuerdas Yona Cómo era Cómo era El tema Acá Cual era la clave Porque la verdad Que no No me doy cuenta Cómo interpretar El reloj En la mesa De billar No me acuerdo Cómo era 9-5-8 9-5-8 Seguro Seguro Ah Pero claro Pará Pero Es así Tenemos que hacer Que se prendan Todas las luces O sea En realidad En realidad Podemos ir probando Hasta que se prendan Todas ¿No? Estamos de acuerdo Usemos Usemos Un poco De sentido Común No 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 Precisábamos Ningún código No Me comen Los bichos Me comen Los bichos Pero mirá Era así Era claro Con razón No me acordaba De la clave Se agradece Un montón Igual Ahí está La botellita vacía Si Ay Tengo tantas cosas Que ahora Esto si era importante ¿No? Uno más dos Es tres 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 Esto no debe ser Solo eso Supongo que esto Lo vamos a utilizar Ahora Foto Si A eso iba Esto No debe ser Tan ABC Como parece A ver Foto Foto Ahí está Tenemos la foto Tenemos la foto ¿Para qué? Hola Hola Ahí está Ahí quedó Bien Agua en la botella Ok Agua en la botella Que no es lo mismo que es genio en la botella No No Ya sé Gasto todas las balas Tenemos que ir a dejar cosas y volver acá Y hay otro frasquito más acá Y otro frasquito más acá Pero mirá Tenemos que venir con espacio Que molesto cuando pasan estas cosas Bueno Ovejas no me coman Ah no Eran abejas Están ahí todavía Ah está No Se olvidaron de mí Bueno Volvamos para atrás Hacemos espacio Venimos Esto está todo hecho Ojo Con segunda Para que No tengamos No vengamos con muchas cosas A lo que va a pasar después Por ahí no Pará Acá Ahí está No No quería No quiero entrar yo ¿Me vas a hacer entrar igual? Ahí está Sí Volviendo todo para atrás Porque sí Porque se puede Ah Te vamos a pasar por el bicho No sé si quiero pasar por ahí Ah Está puesto ahí todavía Ah Pero ahora cuando salgamos De De acá Podríamos meter un save discreto ¿No? Eh Eh Tenemos que dejar espacio Eh Creo que cuatro da bien ¿Y saben qué? Ah pero mirá De onda nomás Vamos a hacer un pequeño save ¿Dónde está? Ah Arriba Arriba Mundo Ahí Total El disco tenemos No nos importa el récord Y sabemos que En un pasito más adelante Están los tiburones Ahí está Ocho No es el mejor de los récords Pero bueno Es lo que les tocó Gente Esa llave Volvamos por ahí A ver Si está acá O está allá Ah no Quedó 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 ahí Quedó ahí Pensé que no estaba más Pero se ve que Queda ahí una vez Y ya está Quedó nacido ahí Corre 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 Me perdí Me perdí otra vez Estoy en el pasillo Era acá Creo que era acá Creo que sí Yes Aprovechemos Aprovechemos Un pequeño momento mate Muy bien Muy bien A ver Agarramos un frasquito Agarramos otro frasquito Ah pará Y dónde estaba Lo que yo necesito Para los frasquitos Es una buena pregunta ¿No? Porque hasta acá Todo bien Acá Acá hay algo Acá estaba La trampa Acá estaba La trampa Claro Pará Otra foto Tu Kitty Quedó Quedó Bien Hasta acá Todo bien El tema es ¿Dónde hago La mezcolanza De cosas? No sé si quiero Ponerle Agua A otra botellita Por las dudas Dos con agua A ver Chequear esto Es un Nada Y no se vuelca Mirá Mirá No se vuelca Gravedad No existís Ok Y tengo los polloncitos Y Y Y Y Y nada Y no puedo hacer nada Con esto acá Pará Si yo sigo por ahí Voy rumbo al tibujo Tiburón Pero yo no quiero ir al tiburón Mirá Se congeló la cámara Pero 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 Del terror Del terror Que me dio Gracias por avisar Claudio No me he dado cuenta A ver si se descongela ahí Hola Ah Me olvidó Pero chiquitito Mirá Quedé chiquitito ahí Podrás creer A ver ahí Ahí estamos Ahí estamos Hola Mamá Estoy en la tele Así 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 No sé Qué barbaridad Cosas que pasan Misterio misterioso De la vida El resto Está todo bien Por las dudas Sí Ahora sí Ahí está Pará Acá no Cuántos pisos Tiene esto Ay Tengo Tengo que bajar Porque está cerrado Está cerrado Están las abejas Sí No me queda No me queda Otra Entonces sí Que volver Ir todo por acá Esto Esto es de onda Sí Mirá Toquete 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 Ahí está Ah Pero es por las plantitas No tengo lugar No tengo lugar No tengo casi balas Y llevo Otra vez Otra vez Espera 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 Ahora sí Quedó con la Quedó recolgado Quedó así Como Podrás creer De lo que está pasando En Uruguay Mirá Y ahí está re loco Se rompió la cámara A ver Está Está Cámara Tranquilo Tranquila Cámara A vos te digo Se asustó la cámara Se asustó la cámara Van a ser más esponja Maché que barbaridad Acá sí El que estaba El zombie Con Con las balas Ey 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 Me pareció Me pareció Me pareció que estaba vivo Ahí está Morreu Se podría llegar a esquivar Pero Por las dudas Ay no tengo espacio Claramente No tengo espacio Pero bueno El zombie está muerto Tengo los Frasquitos mágicos Estos Acá está el mapa Bien A ver ahora Que me muestra el mapa Acá Tengo Acá 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 está el tiburón Que no he ido Creo que es ahí Claro Tengo que ir a las piecitas Aquellas Too bad Y acá Claro Acá son las piezas Que tengo cerradas Está Tengo que sí o sí Claro Tengo que sí o sí Ir a nuestras tiburones Y por ahí Me aparece Lo que necesito Acá Esto básicamente Habla sobre la planta gigante Que vamos a encontrar ahora Alto spoiler Les hice Pero sí Hay una planta gigante Porque sí Es un juego de zombies Pero Nos atacó Una víbora Una planta Nos va a atacar ahora Y nos comió hoy Un tiburón Cosas misteriosas Bajando esta música Me pone nervioso Ahora Vamos a correr un poquito Ya que estamos Empujamos esto Un poquito para allá Tukiti Tukiti Ahí va Hacemos así Ah Me parece muy poquito Ah Falta un poquito más Un poquito más No sube nada No sube No sube ni subiendo Tukiti Tukiti Ahí va Vamos a arrimarlo Está lejos Está lejos eh Bien Ahora Ahí Empujamos este Uno para el agua Qué ruido Qué ruido que hizo Yo por la duda Estoy mirando ahora Pero el tema de De música Y sonido del juego ¿Ustedes lo escuchan bien? Porque me parece que En donde está Todo el High de acción Del juego Se escucha bien Pero el resto Como ahora Por ejemplo No sé si ustedes Llegan a escuchar bien La música Por las dudas Se escucha bien Muchas gracias Claudio Mirá 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 Donde estamos Mirá Cómo estamos Se escucha bien Muchas gracias Alex A ver Voy a entrar Voy a poner el mapa Enseguida Son 200 pesos Verdad Ay 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 Eh Pará Acá Eh Claro Claro Tengo dos piecitas allá Hermosas piecitas Que lo que voy a hacer Vamos a romper El ecosistema Vamos por acá ¿Qué? Ey Ey Se dieron cuenta Lo que acaba de pasar Se dieron cuenta Lo que acaba de pasar O sea Rompimos el juego Rompimos el juego O sea No estaba pensado Para que yo fuera por ahí A ver si aparece ahora La cinemática No apareció No 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 me digas Que tengo que traer El crank Ah Ahora tengo un espacio Pero tengo que traer El A ver Ay Se va el agua Y ahora sí Que venga el tiburón Nomás Que venga el tiburón Nada especial Y esta lucecita acá La puerta de al lado Con cuchillo Pero tengo en el En el baúl Y acá están Mirá Pará que lo voy a buscar Donde están Si me acerco Me pegan ¿No? Pero mirá Ahí están saltando Porque no tienen agua No tienen agua Ahí está Pero mirá No era el crank Era el botón al lado Nomás Ay Pero no tengo No tengo mucho espacio Como para ¿Qué es esto? No No me digas Que la llave de la puerta Que dice tres Pero mirá Voy yo paseando Los frasquitos estos Bala de escopeta No Mirá Dice tres Estoy seguro Ay Otra vez hasta allá Pero podrás creer Bueno Igual tenemos que volver Para acá Y ya tenemos balas acá Algo es algo Algo es algo El tubarón El tubarón Tubarón Bueno Volvamos Tenemos que ir a la puerta Tres Ahí sí Es la combinación De los químicos Acá es para Echarle a la plantita Ahí A ver Che que barbaridad Pará Eh Mapation Uruguay Nomás Uruguay Nomás Claro que sí Claro que sí Pues Grande Eh Gio Bienvenido Muchas gracias Por sumarte Estás medio distante Gio Pero igual Comando sorteo Gio Comando sorteo Buena Gio Mirá Estamos sorteando Tachitas de Juegarte Gentileza de Paqueterías Uy Con comando sorteo Si te la ganás Después vemos Cómo hacemos llegar Eso De lo saqué Olvidate Y así nos Nos encontramos Por allá Ahí está Mirá Es el Guilty Gear Es el Deporte del recuerdo ¿No? Ahí corta y tira el pie Lande Genio Eh Estamos sufriendo Un poquito Con este Hermoso juego Pero avanzando Avanzando Mirá Mirá Ahí está El tubarón Ahí está Ahí está Hay un montón ¿No? De Guilty Gear Y ahora acabo De romper El control acá Tengo que hacer Un ajuste Porque lo tengo Alámbrico Eh Y se me mueve El cablecito A veces Vamos a la puerta Número 3 A la habitación Número 3 Subiendo ¿Por qué se han bicho? Eh Claro Ahí vamos Ahí vamos Vamos bien En realidad Salvo un par De muertes Inesperadas Las cuales No pueden faltar En este juego Si tenés Succa Eh Midnight Ah La vida ¿Por qué no le pusieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ya estaba Era más fácil Hasta recordar Eh Acá Claro Tienes que hacer todo Después agarrar los frasquitos Y después Ah Yo por apurado Y acá tiramos la llave Decime No Ah, sí Tiro la llave Claro Bien como la Tekken Aprende Y el teguiar Aprende la Tekken Eh Tekken Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Fin Ah Creo que está la La Tournament Por ahí mezclada ¿No? Pero más allá de eso Me gustaba la No sé si te acordás La Tekken 4 Para la Play 1 La Tekken 4 Que era básicamente La Tekken 3 Pero con todos los personajes Ya desbloqueados Era un golazo Claro Todo numerado Es mucho más fácil Street Fighter también Aunque Street Fighter Tiene la 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 Dos Dos turbos Dos Champions Edition Pero está En fin Bien igual Eh Me encantaba el voley Pará No me acuerdo No me acuerdo Eso No me acuerdo La parte de voley Me acuerdo Sí que la Tekken 3 Tenía eso de Como avanzar peleando Tipo Onda Semi Beaten up Eso estaba bueno Le da un Touch distinto Medio Drenki Porque estaba Era Ay no No Porque era básicamente Un juego de Más de pelea Que de beaten up ¿No? ¿Morreu? No morreu No morreu Ayuda Ayuda No Desparadizando balas Mundo Pero así no Tengo Tengo Un mundo de sensaciones Ahí está la Había unas balas De De bazooka Cartucho De bazooka Mejor dicho Son unas cosas gigantes Dos balas Pero Lo voy a dejar Para después A la vuelta TKT tenía Un volei No me acuerdo Llamado El dragoncito Si Pará ¿Cómo le llamaba? Ay no me acuerdo Un peticito Si no me acuerdo Ahora el nombre Eh Voy a beaten up Ah la shield Gon Ahí está Gon Exactamente Gon Acá Mirá Acá El libro rojo El libro rojo De pt Saco libro Eh Ajá Ajá Eh A ver si es importante Ajá Esto si Esto es importante Vieron Acá está Acá está La otra parte Que nos faltaba Pará Que estoy sacando Foto Para hacer La combinación Mágica De De Yuyitos Antes era Lápiz y papel Ahora sacamos Fotos Mirá Poch Eh Grande Cevicher Muchas gracias Por ese Raidazo Bienvenido Genio ¿Cómo dice Que le va? Por acá Estamos continuando Este hermoso clásico La comunidad Número 1 De Uruguay Qué grande De genio Ya se nos está llenando De vecinos argentinos Está Estuvo Estará Valvax Por ahí Gio Ahora Cevicher Y andaba por ahí Pará 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 Quién era Quién era Se me fue el nombre Ahora Pará Ya le digo Ya le digo Un poquito más atrás Estaba por ahí Y se me fue Que dijo Soy Soy Argentina Argentina ¿Dónde está? Lo perdí Acá Tokio 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 También Toda Argentina Que juegazo La verdad que sí Es un juegazo Y acá Discos de grabar Bueno Vamos a agarrar Creo que vamos a ir Para atrás A ver Hay una puerta Ahí Yo dejé El libro rojo ¿Y qué pasó? No me di cuenta Me perdí No ¿Y qué gano Con dejar el libro rojo Ahí? Grande genio Unas de vicio No, sí Este juego Ah No Qué mala idea No Estamos en la B Pero mirá Ni balas tengo No Pero cómo me pasó esto Yo no quería llegar así acá Pero no puedo matarlo No puedo matarlo Estamos en la B La gestión del malete Espero ir a verlo a mundo Pero qué grande Genio Mirá Estamos en Caution Tenemos cuatro botellitas De las cuales No eran para acá Pero mirá Oh Para mí no era No era acá Mirá 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 Qué garronazo Me dio Bueno Acá morimos Sí 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 Estaba visto Estaba visto Que eso iba a pasar No Es cuchillo Es cuchillo No quería llegar acá Yo estaba buscando Donde usar las botellitas Y pasó eso Otra muerte Increíble Que hasta ahora Bueno Sí La primera muerte Fue por un zombie Que me agarró Desprevenido Pero El resto de las muertes Fueron por Seres extraños Un tiburón Una planta Qué sano Menos mal Que habíamos grabado Ya en un punto Bastante Avanzado Dentro de todo No Ahí Así No se puede Así No se puede No Sabía que paso Dejemos la botellita Esta Porque mirá La estoy llevando Esta botellita Al doping Acá Sí La voy a dejar acá A ver Voy a llevar esto Y pienso llevar esto También Ah La bazuca Me daban Balas de fuego Para la bazuca Cerca del jefe Vamos así Tiripegue Maché Qué barbaridad Veníamos bien Veníamos Buenazo Veníamos Buenazo Acá creo que Ya habíamos matado Las arañas Si no me Mal recuerdo Sí Agarremos Ah Ya había agarrado Las cosas de acá Ah Claro En realidad Seguro Seguro Estábamos mucho Más adelante Está bien Grabamos bien Grabamos bien Habíamos grabado Bastante adelante Sí Definitivamente Hay que llevar La bazuca No Todo está perdido Hay que llevar La bazuca Porque al final Del camino Si no hay que Volver todo Para atrás Al final Del camino Está El tema De la La planta Esa Pero nos faltaba Un poquito Nos faltaba Una pieza más Antes de llegar ahí No quería llegar ahí Yo Ay Casi lo muevo Me faltaba nada Un pelín En fin En fin Vamos de vuelta Eh Ah Pará Eh No Acá Acá era donde estaba El A ver Esto No Acá no Ahí va Tenemos que ir Acá adelante Yo lo jugaba Solo a oscuras En la casa De mis padres Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que el Resident Evil 2 Puntualmente La Las primeras veces Que lo jugaba Fue Allá cuando salió El juego Eh Fue mi primera experiencia Juego de terror Y lo jugaba así Con luz apagada De noche Ah Generaba Genial Que se yo Ahí Pará Ya voy Toquete 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 Al piso Vale Vale Te se levante Balas Rápido 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 Me ahorro dos balas Me ahorro dos balas Bien Eh El Nemesis El Nemesis Cuando Estabas en la comisaría Y te entraba Por cualquier lado Así que Rompía Las paredes Las ventanas Que susto Un acostumbrado En el Resident Evil 3 En el En el 2 Que ibas recorriendo La comisaría Y no pasaba nada Y en este Te atravesaba Las paredes No, no, no Impresionante Claro Pero Qué susto Te pegabas Bien Ahí está Volvemos de vuelta A esta parte Todos felices Y contentos Hola Vengo A descender Tenemos que ir A hacer la parte De los tiburones La parte De los tiburones Ah La cajita Por acá Está la cajita Por acá Hacemos así Un poquito para atrás Tukiri Tukiri Tuk Ahí está La empujamos Ah Me da ahí Sí Juteto Juteto calzó el hombro Ahí dice Juteto 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 Mientras empuja ahí Hago un pequeño Momento mate Tengo que cuidar Vamos a correr Esas otras Tuk turu Tuk tutu Ahí está Ah 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 Ahí Al agua Pato Vamos la otra Ahí Ahí va Y la tercera Ahí va Y ahora sí Viendo empuja eso Un pequeño matecito Para cuantizar Las cuerdas vocales Dijo Amargo como tiene que ser Claramente Ojo que algunos Amarguean dulcemente ¿No? O sea Viste como ve Amargueando dulcemente Te dicen Acá hoy rompimos el juego Vamos a hacerlo De forma correcta Y ahora tendría que aparecer Y ahora tendría que aparecer Que si vamos por el otro lado Nos chocamos contra los tiburones Y no hay animación La cinemática Ahora otra cosa Hablando del tema mates Se lleva el agua A mí me gusta Yerba clásica Porque después hay otras Que son como de yuyo Y cosas de esas Todo bien Pero la verdad que no No puedo Acá en Uruguay Hay una que se llama Moncayo Es purito yuyo Y la verdad que Tomo dos mates Y ya los puedo tomar más Bien Acá los tiburones Quedaron Neutralizados Ahí están saltando Tengo que ver Donde era Para encontrar Las cosas que necesito Ahí está Balas Por un lado Nunca vienen de más Un montón de balas Aunque las balas comunes Ya sabemos que Son bastante ¿Cómo decirlo? Limitados uso Acá está la llave Que es para la pieza Que tiene el 3 Y acá Acá esto Bala de escopeta Bala de escopeta No hay más nada ¿No? Por las dudas Danger El tema es No me acuerdo La pieza Que era para Hacer la combinación De químicos Claro La pieza Aquella grande ¿Y dónde hago La combinación yo? Hola Chicho Bienvenido Chicho Comando sorteo Chicho Comando sorteo Para participar De unas hermosas Tacitas De juegarte Gentileza De paqueterías Uy Ahí está Como Claudio Ahí está Un éxito En el Instagram De Mundo1 Uy Y de paqueterías Uy Está la fotito Ahí Para participar Del sorteo También Y ya me siguen A paqueterías Uy De paso Gente Una grande Una genia Sofía ¿Dónde Era Porque acá Acá está la raíz De la planta Hasta ahí Todo bien Pero la combinación Exacta Llegan a Buenos Aires Eso se arregla Todo por interno Mirá Mirá El tiburón El tubarón Lo mismo Iba para Para Gio Cevicher Balbax Todos Ahora vamos a hacer Una combinación De tres plantitas Otra plantita Bien ¿Dónde Era Para hacer La combinación De los colores Mágicos De los polvitos Esos Para Debilitar La planta Sería Sería En el mismo lugar Y yo le estoy Errando en algo ¿Sería En el mismo lugar Donde están Los frasquitos Puede ser ¿No? Pero Necesito Espacio Hagamos algo Combinemos esta Vamos a buscar Esas dos plantitas Que están ahí Vamos hasta Hasta la caja Mágica Una plantita Ahí Combinamos Con esta Otra Si Dale Muy bien La otra Ay Cuatro Ay Ay Pero 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 No vi La otra Ahora recién La vi Ah no Pero Acá sí Acá está Acá está No tengo lugar Bien Ahí está Pero Así no se puede Es un desastre Ah ya sé Puedo usar La llave De Del 3 Del apartamento 3 Que la tiro ahí Y ahí sí Me llevo Cuidado Me llevo La plantita ahí Ahí está Tírela 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 Nomás Ahí volví Muy bien Gio Grande Genio Por ahora Los he perdido De mucho Estamos Volviendo A la parte Del save Para Hacer lugar A ver No El revico Chazo Ya voy Ya ve gente Deme un changui Incorrecto Truquiti 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 Si no no Sabes lo que Vale Vamos por ese final A base Penal Claro Sabes como En realidad En realidad En realidad Hola En realidad Puedo también Hacer así Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Más Más loco Más alocado A la loquita A la loquita Vamos arriba Acá 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 tenemos a este muchacho Que es cambiar balas comunes Por las de fuego Que nos van a venir bien Para la planta Esto es la lógica Pokémon ¿No? O sea Fuego mata planta No Es bien la lógica Pokémon Por eso nos dan Acá La de Framegrounds Sí Nada Murió Ya murió No aguanta nada Ese No aguanta nada Vamos a agarrar Esta cosa de acá Creo que dejamos El libro rojo Ya que estamos acá Acá Primero agarramos Este cosito Que ya teníamos La combinación mágica Que es para Debilitar a la planta Bueno Ahí tenemos El tema es Queda marrón Rojo Y de dónde sacamos Esos cositos ¿No? O sea es Para mí Queda en la misma piecita Donde agarramos Los recipientes Hay algo que no Nos pasamos Capaz que ahora Teniendo el libro ese Nos deja ¿No? Es por ahí Ah claro Omití ver eso hoy Omití ver esto hoy Y acá Iríamos contra la planta O sea Esto es lo que No teníamos que haber Hecho hoy A ver Locopit ¿Tiene un lugar? Ahí va Bien Bien Ahora sí Ahora sí Volvemos a la parte Del save Grabamos Ahí grabamos Y después Sí Seguimos Y en esa piecita Que estaba ahí Preparamos El menjunje Ahí tenemos que ir A donde está El El tubarón Otra vez Es para acá Sí Y tirarle En la raíz El Menjunje Ese Ahí El El chimichurri El chimichurri Ah no estaba tan lejos Mirá Yo paseando por todos lados Y estábamos siempre ahí Al lado del Del save Parecía más lejos Hola Vengo a guardar Guardando Recalculando Usted lleva Nueve veces Guardando Muy bien A ver Nos quedó uno Dejamos ahí Esto de fuego Ah pará No No me deja Ah Y en este Resident No me deja Cambiar Los cartuchos O sea Tengo que llevar Eso sí O sí O sí O sí O sí No queda otra Lo que sí Ah pará Tengo cartuchos De escopeta Por ahí En algún lado Acá Hacemos así Hacemos así Combinar Ahí está Y ahora sí Lo dejamos La escopeta Ahí Bien Ahí está Tengo que dejar uno Abajo Energía abajo Dijimos Ahí tengo que dejar Algo más Bueno Jugado por jugado Ah y tengo que llevar El frasquito Que tenemos acá Que lo trajimos Medio al tope Ahí está Acá Ese Que tiene agua Por la duda Si le hace Eh Está Bueno Ahora sí Vamos Vamos A los frasquitos A los frasquetos Pero antes Pequeño Un momento mate Ah Yo miro El reojo Esa cosa Que parezca Un billo Y me coma Todo por la planta Esa Pará ¿Era acá? Where Eh Sí Ahí está Ahora sí Debería 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 Dejarnos Agarrar cosas Acá Ahí está Ahora sí Claro Ahora que tiene La sabiduría La muchacha Ah Tengo que agarrar La botellita ¿No? Si no agarro la botellita Ella no Ni idea Tiene Botella vacía Botellita vacía Y Botellita vacía Bueno Dijimos que Bien Tenemos Número 4 Es verde Yo tengo por acá En ayuda de memoria Que fue la foto Que le sacamos hoy Al librito Número 4 Es verde Exactamente Ahí está Hasta ahí Bien Eh Acá No Acá Hola Ajá Número 2 Es Rojo Eso es rojo Bueno Eso es rojo Ahora El 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 Volt Para que Tengo acá Tengo que hacer 1 agua 2 rojo 3 púrpura 4 verde Y tengo que hacer 16 O sea 1 más 2 Empecemos así 1 agua 2 rojo Bien Estamos de acuerdo 1 agua 2 rojo Ustedes siganme En la corriente Y digan que sí No pueden chequear Exactamente Lo que yo les estoy diciendo Porque yo estoy mirando ¿Se acuerdan Que le sacamos la foto A la secuencia Como hacerlo? Bueno Ustedes digan Sí Sí Mundo Te recreemos Bien Y ahí tenemos El El púrpura Claro Después precisamos 3 más 4 Que es púrpura Más verde Púrpura Justo Más verde Que es el 7 Bien Tenemos 7 Después precisamos Uno que sea 2 más 4 O sea Rojo Más verde Rojo Más verde Que el rojo Dijimos que es El 2 Que era este Sí Ahí está Rojo Ahí está Y ahora precisamos El Verde Verde ¿Qué era el 4? 4 Bien 2 más 4 Es igual a 6 Así que Mezclamos ahora Ahí está Tenemos El 6 Ahora 6 más 7 Y así vamos Que el 7 Es el blanco Este Combinamos El 6 Y el 7 Y tenemos El 13 Ahora precisamos 13 Más 3 Y ahí va Que es el púrpura Que el púrpura Lo hacíamos con El 1 Más 2 Que es Agua y rojo Agua Bien Tenemos el agua En color La transparente En sabor Y el 2 Que es rojo Estoy diciendo bien 3 Bien Ahí vamos Ahí vamos Esto Pregunta de examen De química Gente Pregunta de examen De química Vayan viendo Cómo se hacen Estas cosas Después nos digan Ah profe Pero usted no enseñó Eso No Acá está Recién Evil me enseñó Ingles y química Bien Tenemos el 3 Y ahora 13 Más 3 El V-Sholt Bien ¿Se entendió? Yo tenía Un cuaderno chiquito Alillado Ahí está Con mil anotaciones Para mí era El cuaderno De los trucos El clásico cuaderno De los trucos Con un montón de cosas Épocas sin internet Y todo en inglés Tal cual Tal cual Es una maravilla Uruguay no más Todo esto se los voy a subir Al Discord Después Para que lo quieran Le quieran bichar Y estar ahí Siempre confié Claro Ahora tengo que ir a dejar Tengo que dejar Tengo que dejar Un montón de cosas En realidad podemos Tirarle esto al bicho Volver para atrás Dejar los frasquitos Que no los vamos a usar Jamás en la vida Tendría que tener una opción Tipo Tirar ¿No? O sea Tipo No lo quiero Lo tiro Salvo que sea Un elemento Crucial Que no te deje ¿No? Pero después Era en la otra ¿No? Tukiti 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 Claramente Le volví para atrás Vamos a Tirarle esto A la raíz Para que se debilite No significa Que sea más fácil Esto Esto es así Más chiquibarbaridad Para vos Profe de química Acá ¿Viste cuando Hacés química En el liceo Te dicen Pero esto nunca En la vida Lo voy a aplicar ¡Ah! ¡Vamos ese hombre! Misterios de la vida No sé si usamos Más química O matemáticas ¿No? Porque básicamente Distinguiendo Los colores ¡Ah! 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 ¡No! Y sumando Ya estaba Ambas ¡Claro! Un poquito De cada cosa Bueno No quiero acercarme Demasiado Mirá Lo usó ahí Tomá Goodbye Ahí está Mirá 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 Y acá No mirá que hay algo acá Ah Pero podría Podría haber algo oculto ¿No? Tipo un premio Ahí Nada dentro Bien Ahora sí Podría Acá tenemos que haber grabado ¡Chichas! No En realidad falta Lo que pasa es que Ahora queda más débil La planta queda más débil Ese tubarón Tenía pinta Que quería comer No le importa Si hay agua No hay agua Sí Pero sin agua No es lo mismo ¿No? Con el agua Me comió La primera vez Me comió Quise matarlo Y me comió Sí No Pero no voy a gastar Municiones Con los tiburones Y eso Que ya Ya está Ya fueron Además hay que Proteger la ecología Se viene lo épico Sí En la raíz seca Será Tengo las de ácido No puedo Y pararle de fuego No me deja Pero 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 Creo Creo que no ¿Vos decís que sí? ¿Vos decís que sí Que sí A eso? Pará que igual Tengo una duda acá ¿Dónde estoy? Sí Por acá Y tengo que ir Hasta allá Ah No sé Pregunto Bien Yo recuerdo una parte Pero no estoy seguro Ahora viene El tema De la planta Pero La planta Sí Yo creo que La raíz No La raíz Solo con el El V Short Ese Bien Ya le echamos allá Y ahora El enfrentamiento Que en realidad Le pegamos un poco Y aparecía Alguien Mágico Místico Y misterioso Bueno Se viene Se viene Miráo En serio ¿Eh? Pero podés pegarle una Si querés Ya oh Ahora sí Todo por pegarle Con el Con el Cosito Cosito de la cosa ¿Está? Ah En la estufa Había algo Una llave La Mansion ¿Qué? Mirá Dónde está Muchachos A la Decimoctava No vencina Sí Es esa Mirá Mirá Ah no Pensé que ni Es cinemática Igual las cámaras Para apuntar No Sí No 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 ayudan No ayudan Nadita Claro Como lo matamos rápido No vino nadie Pero si hubiésemos Demorado Mirá acá La ¿Qué está bleeding? ¿Qué estáis? ¿Qué es lo que podía hacer para protegerse de esas criaturas extrañas? ¿Es eso correcto? En todos modos, es bueno ver que eres seguro. Jill, nuestra primera prioridad es salir de aquí. Sí, estás correcto. Ahora, hay muchas habitaciones en esa mansión, que no podemos entrar en porque están cerrados. No estoy mirando por acercarse. Ok, voy a la otra casa y ver si puedo encontrar alguna clave. ¿Lo harás? Estoy contando en ti. Bien, retrocedamos, que era en realidad por donde veníamos, ¿no? Para allá. Ahí va. Bien, acá ya nos vamos. Acá ya nos vamos, ¿eh? Un montón de cosas para dejar. A ver, frasquitos que nunca más en la vida. Vamos a dejarlo por arriba, ahí acá, por acá. Bien. Llevemos, llevemos, llevemos la escopeta. La voy a precisar. Yo sé lo que les digo. Esto lo voy a dejar. Acá vamos a hacer un save. Y la llave. Sí. Esta llave me tiene medio complejo ahí. Capaz que con la otra me habilite a algún lugar donde usarla. No sé por qué la tenemos ahí todavía. Vamos a grabar. Muy bien. Bueno, gente. Hoy la vamos a dejar por acá. La vamos a dejar por acá. Recuerden que ahora vamos a pasar a la parte del sorteo que vamos a hacer. Lo vamos a continuar el miércoles. Se recuerden que por octubre rompimos la programación. Octubre de terror. Y así vamos a ir. Ya prácticamente estamos a un paso de pasar a una de las partes finales del juego. Pero va a llevar un ratito más. Un ratito más va a llevar. Aparte de que la parte que viene así estoy bastante olvidado. Seguramente a medida de que vayamos avanzando. Voy a ir recordando alguna cosita. Y alguna cosita me van a tirando ustedes. Porque yo los presiono para que me tiren algún dato. Así que muchas gracias por eso. Vamos a la parte del sorteo. Miren. Quédense si quieren para chusmear la parte del sorteo. Luego de esto nos vamos en raedazo. Voy a pasarlo así. Ahí tengo hasta ahora esta lista que se ve acá. Son los que han hecho comando sorteo. Comando sorteo hasta ahora. Son toda esa gente hermosa. Acá estoy yo. No me encontraba. No me encontraba yo. Ahora vamos a ver en Instagram. La gente que se sumó por Instagram. Que no se sumó por acá. Y nos vamos a ir agregando también. Uno a uno. No son muchos. Son 375 más o menos. Ponele. Hay algún mensajito que otro. Así que vamos a ir viendo. Recuerden que en realidad no era en cantidad. La cantidad ayudaba a difundir todo esto que hacemos. Que la verdad que muchísimas gracias. No sé si alguno no vio cómo hacer los sorteos. Ahí está. Ahí va cargando. Podríamos hacerlo con alguna de esas aplicaciones místicas, mágicas y misteriosas. Que van directamente a la aplicación y hacen sorteos. Pero quisimos hacerlo de esta forma. Que la verdad que nos gusta el formato de este sorteo. Además no sé si alguno no vio cómo hacer los sorteos. Pero la verdad que está bueno. ¿Puedo pedir la ride? Puede pedir la ride. ¿A dónde quiere ir, señor Claudio? Vamos a agregar manualmente algunas personas que están en Instagram. Yo las voy a ir viendo acá. Si ustedes pueden verlo también, si quieren, en el Instagram. Tanto de Mundo 1 como de Paqueterías. Uy, ahí está la persona. Vamos a... Está la lista en la publicación. En los comentarios. Vamos a sortear a dos titulares y dos suplentes. ¿Por qué? El requisito para poder ganar es seguir a Paqueterías Uy y seguir a Mundo 1 Uy. ¿No? O sea, básicamente. Lo de compartir en la story podemos perdonarlo porque ya estamos en todo esto. Takima. Takima. Está ahí. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos por ahí. No hay modo, Grisel. ¿Para qué? Vamos a ir agregando manualmente. Con esta hermosa música de fondo. De la Resident Evil. La Resident Evil, varios amigos. Tenemos a Chester Ordín. Ahí tenemos a uno. Ajá. Bien. Ahí lo agregamos. Agregamos a otro. ¿Quién tenemos? Nico. Nico lo pasó hoy, ¿no? Ay, no escribí nada. Hola. Ahí está. Nicolás. Damino. Es otro. Acá está Claudio. Claudio es un grande. Mirá todo el aguante que hizo. Un montón de gente etiquetó. Diego. Sirisola. Es otro. Cualquier cosa, todo esto. Recuerde que dentro de 24 horas después del stream, aparece todo en YouTube. Se sube la repe ahí. Y vale, vamos a subir la parte de sorteo, sorteo en las redes. Takima. No. No o sí. Me confunde, Claudio. No. Este repetido. ¿Por qué banda lo está por acá? Deadpool, bienvenido. Deadpool. Comando sorteo. Deadpool. Comando sorteo. Que vamos a hacer un sorteito de tazas de juegarte. Tenemos un montón de tazas por acá de juegarte. Y vamos a estar sorteando. Comando sorteo por ahí. Puse no cuando preguntaste Si estaba Nico Ah, perdón, perdón, Claudio Ahí está Estamos agregando la gente de Instagram También, Pokevándalo Pokevándalo Por allí Recuerdan que les dije Cuando comenzábamos todo esto Que antes del sorteo Iba a develar La identidad de un personaje De alguien que está en el ranking De llegué primero Con un seudónimo, claramente Y me dijo hoy Es hoy el día Así que hoy lo voy a decir Cuando carguemos a toda la gente Lo voy a decir En el más allá, casi casi Podrás creer Pará, déjame chequear el resto Recuerden seguir a Paqueterías UB en Instagram Requisito El runescrochet Runescrochet Acá Runescrochet Ahí está ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? Tecnoinfo Maldonado Tecnoinfo Maldonado ¿Qué puse? Maldonado Maldonado Ahí ¿Quién más tenemos? Tenemos Ana Mikla Ya estaba ¿No? ¿No se sumó a Ana Mikla? La agregamos manualmente Está acá en el Instagram Ana Mi Kla Quiero decirle que Ana Mikla Tiene colección De tasas de jugarte Desde las primeras Hace años Que 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 hacíamos No tiene de este año Así que Posiblemente Esté dentro de las posibilidades Por lo menos Que están en el bolillero Se le sume Una Una Taza actual A la colección De Ana Mikla A ver Ahí está Al Instagram De Paqueterías Uy Sigan las paqueterías Uy ¿Quién más tenemos? Tenemos Nube Porro A ver Y es un cero Al final Por la duda No sé No sé Que tan baneable Sea Ese nombre Pero bueno Eh Natch Ay que nombres raros Pa Que Ahí Otro Tiri pegue Tiri pegue Eh Enzo Tenemos a Enzo con Z Enzo Punto X Barra Baja Barra Baja Por las dudas Eh Si pero me faltan Ahí está Ahí está Acuario Acuario 03 Accesorios Acuario 03 Accesorios Ahí Bien ¿Quién más tenemos? Tenemos a Dark Dixem Dark Dixem Recuerde que vamos a estar Eh Sorteando Entre Dos ganadores Y dos suplentes Hay que seguir Hay que seguir a Paqueterías Uy Y hay que seguir a Mundo 1 Uy En Instagram Eh Acá Tenemos a Eh Wyn ¿Cómo es esto? Eh ¿Cómo es esto? Cachetes Danny Cachetes Danny Mirá vos Ah y el Deadpool Mirá acá está El Deadpool También cumpliendo con Todos los requisitos Sumándose también ahí En el Instagram Creo que estamos todos Déjenme chequear Por las dudas Ver las dúbidas Dijo De que esté todo Correcto Que no falte nadie Tu 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 Creo que estamos todos Ya está Ya está A ver Eh Creo que sí estaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu 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 Eh Pero podés Podés ganarte todavía Podés ganar todavía Ahí está Ahí está Bueno vamos a jugar Me equivoco Acá es una C No sé por qué puse con S Ya voy Ya voy Déjenme chequear Una pasadita acá Que estén todos Que estén todos Los participantes Muchas gracias A todos los que se sumaron Compartiendo un montón Eh La verdad que un montón Gente que Ahí Como Claudio Que tiraba De perro Por todos lados Para que nadie se lo perdiera Hay gente que Bueno Solo dio like Bien Por ahí igual Bueno Estamos en condiciones De hacer el sorteo Pero antes Antes de lo prometido Deuda Les dije que íbamos A develar Porque nos pidió La persona Dijo Es hoy Decirlo hoy No pasa nada Hay una persona En el ranking De llegué primero Que hasta ahora Hasta hoy Todos lo conocían Eh Y seguramente Lo van a seguir conociendo Porque es la La forma que Le gusta Que le digan La forma que El Instagram El Instagram El El Twitch Que va a usar Oficialmente Incluso me dijo Que va a empezar A A streamear Con frecuencia Veremos Veremos que ocurre Estamos hablando De Snorlax Uy Y él Me dijo Eh Creo que tendrías Que decir Quien soy Pero no es una buena Decir Porque En realidad No es que haya Un misterio detrás Sino que Una cosa Pasó a otra Y cuando quisimos acordar Estaba Snorlax Uy Ahí Eh Si no sale el sorteo Yo te regalo Una Una micla Mirá Pero mirá vos Sofía te regala Una taza En el próximo evento Ahí coincidamos Se acuerdan Y ustedes ya irán Sacando conclusiones Que Eh Aparte de Luigi Mi otro hijo es Gabriel Pokegabi Pokegabi Actualmente es Snorlax Uy ¿Ah? ¿Qué pasó? Eh Él empezó Hizo stream Hace muchísimo Que cuando empezamos Con todo esto Hizo algún stream Con Pokegabi Por este Por Pokémon y demás Pero un día Dijo Uy me gustaría Snorlax Snorlax Uy Después snorlax con ruedas Y al final quedó Snorlax con ruedas Bueno Snorlax con ruedas Es Gabriel A partir de hoy Ya van a saber Van a conocerlo Que snorlax con ruedas Es Gabriel Así que a partir de hoy Nos vamos a referir A los más junior Como snorlax con ruedas Y Luigi Que Luigi se llama Luigi O sea no hay como errarle Claro La camiseta La camiseta de Snorlax Sofía Era para él No es que hubiera Algún misterio Y nada raro En el fondo Pero Él quería que yo Se los comentara Y bueno O sea justo hoy No pudo pasar Por un tema De tag Él vive con la mamá Luigi vive acá Hijo con Con Katy Pero Pero Gabriel Vive Vive con la mamá Y bueno A veces No tiene acceso A poder Ver el stream En fin Dicho eso Dicho eso Vamos Voy a sacar Voy a sacar A Bien A Jill A Jill la vamos a dejar ahí Que se quede por ahí Voy Voy a sacar Bueno Puedo ver la repe después Pero Voy a sacar foto De los De los que vayan saliendo Dos tazas Y dos tazas El que salga primero Va a elegir dos De las cuatro Quedan las otras dos Para el que salga segundo Si hay alguno Que no siga paqueterías Uy Y a mundo uno Uy Aviso con tiempo Si están mirando la repe Ahora en la youtube Ya saben lo que hacer Rápidamente Pasa al suplente ¿Está? Y así El primero Elige dos tazas Y el segundo Elige las otras Le vale Quedan las otras dos ¿No? Y el El primer Ganador Vamos a ver Qué pasa Puede estar un poco Alto el sonido De esta aplicación Tápense los oídos El que avisa No traiciona No traiciona No traiciona No traiciona ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Quedan dos tazas más todavía. Vamos a sacarlo a Pokevándalo. ¿Dónde está Pokevándalo? A ver. Pokevándalo que hizo los deberes en Instagram. Acá. ¡Chau, Pokevándalo! Que se vaya, Pokevándalo. Ya ganó dos de las cuatro tazas. Dos tacitas. Había ganado la agenda. Es verdad. Pokevándalo había ganado. Tiene una suerte con los sorteos. Pero mirá vos. Alguien que le avise. Que pase por acá. Le doy un premio ahora. Le doy una taza. Claro. Yo te las mando a vos, Claudio. Y vos le das una. Era una. Era, no sé. Podrás creer. Bueno. Tenemos un ganador. Y está. Él sí cumple. Porque nos sigue hace tiempo a Paqueterías Uy. Y a Mundo 1 Uy. Desde que estábamos con las noches de los Pokeportales. Los primeros Pokeportales. Así que vamos. 27. Mirá. 28 había en el sorteo. Se va el otro par de Tassilias. Claudio. Vos tuviste regalo también. No llores. Bye, bye. ¡Suscríbete! No podía ser de otra forma. Invicta. Sofía. Invicta. Como saben, Sofía participaba de forma. Como yo. Como producción. De forma didáctica. Va de vuelta. Va de vuelta. ¿Por qué Sofía no participaba? A mi taza para la micla. Pero no. No cuenta. No cuenta. ¿Qué chucho es en traducción? No podrás creer. Más arreglado. El próximo ganadie. Vivo todo con este sorteo. No, pará. Así como yo lo expliqué hoy. Yo me anoté. Sofía se anotó. De producción también se anotó. Por un tema de que nos gusta participar. Nosotros no ganamos. Vamos a sacar ahora sí a Sofía. Y vamos de vuelta a hacer la sorteación. Casi se le lleva a la micla. Parece que lo habías anunciado Sofía. Impresionante. Yo veo ahí que queda el nombre de la micla. Y digo. Mirá vos. Tuvás razón Sofía. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Me regalan una consola. Ahí está un Pong. O un Atari. A ver. ¡No! ¡Ya! 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 ¡Opa! Bueno. Tenemos a Wendy0966. Atentos. En lo personal. No conozco a esta persona. Vamos a chequear de que nos siga en Instagram a Paqueterías Uy y a Mundo 1 Uy. Pero si no llega a ser así. Vamos ahora a sortear un suplente. Vamos a sortear un suplente. Si no llega a ser así. Vamos a sortear un suplente. Porque si chequeamos. Y no cumple con que nos siga a Mundo 1. Y a Paqueterías Uy. No cuenta el premio. Un jabón en polvo. El Islanders. Vamos por el suplente. Y según quien se haga suplente puede haber un segundo suplente. Por las dudas aviso. Vamos con el suplente. ¿Cómo se llama? Se llama. Se llama. Ahí está. Mirá. Acá arriba a la derecha. Wen-D0966. ¿Tenés para chequear ahí si te siguen paqueterías? Por las dudas digo. Yo puedo hacer así. Acá. Vengo acá. Así. Yo a mí. A Mundo 1. Estoy 99% seguro que sí. Mirá. Ya lo chequeamos. Ya lo decimos ahora y capaz ya está. Me ganó una invitación al cumple de Diego. Ay, ay, ay. Pará. ¿Dónde está? Es de las últimas que agregué. Que estaba en el Instagram. Están escribiendo los comentarios. Acá. Sí. Sigue. A Mundo 1. Hoy sigue. ¿Te animás, Sofía, a entrar? Allí. Y fijarte. Ah, mirá. Estoy acá. Paquetería Sui. ¿Te sigue? Sí. Sigue a Paquetería Sui. Acá. Acá me dice. Mirá. Paquetería Sui. Así que sí. Me ganó una invitación al cumple de Diego. Y está. Dice que tiene 60 segundos para escribir en el chat. No la encontré. No la encontré. Pero acá me dice. Tú la sigues, por lo menos. Si tú la sigues, asumí que te seguía. Tenés que entrar en los comentarios. ¿Viste la publicación? Entrás al... Donde está el comentario de esta persona. Ella, por lo que veo en la foto. Es de los últimos comentarios. Entrás a la persona. Y si te dice. Si la seguís. Para mí te está siguiendo. Porque por algo la está siguiendo. No encuentro otra razón. Es raro. Pero está. Pero si no la seguís. Te va a decir. Seguir también. Como en mi caso. Que dice seguir también. Significa que me sigue. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Igual. Igual. Para que se chequea eso. Vamos a poner un suplente más. Ponemos un suplente más. Y ante cualquier eventualidad. Sabemos que ese es el orden. ¿Sí? Todo va a estar claramente despejado. En las redes. En los próximos días. A medida que se vayan entregando los premios. ¿Verdad? A ver. Vamos con el suplente. De esta persona. Ahora ganan a Mikla. Ahora ganan a Mikla. ¡Niño! ¡Niño! Y el suplente es Gio Gio un grande, Gio nos sigue a todos Bueno, tenemos ¿Dónde esto está? Esta es, acá ¿Estás ahí, Gio? Ahí Rápido, arriba en el chan La pude llevar, la pude llevar Era para ver la animación esa, nada más Maché, que barbaridad Bueno, tenemos ganadores Tenemos suplentes Y de no aparecer el primer suplente Ahí, el primer suplente es Gio O sea, lo mandamos para Argentina Bueno, gente Llegué tarde, ¿de qué me perdí? De todo se perdió ¿Cómo va a faltar hoy? Hoy justo faltó, pero allá Fox Pero no me diga eso Allá Fox, así no se puede Todo, todo, pero hasta sorteo tuvimos Allá Fox, hasta sorteo Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? Recién llego a estudiar No, qué falta de respeto Recuerden que hay sorteo para fin de mes ¿Qué sorteamos, Alex? ¿Qué sorteamos? Del escritorio para PC Pero mandame Mandame una pictura o algo Porque si no, ¿cómo hacemos para promocionar eso? Escribíme por privado, Alex Y lo promocionamos, claro Obvio Eh, voy a hablar de todo De planes sociales Es buena esa La verdad que tiene sus ventajas Torteo un viaje a Argentina Con todo pago al evento Y no estabas Pero es verdad Busco madre luchona Para compartir la asignación Te mando Dale, genio Bueno, gente La verdad que estuvo muy lindo todo Eh, no dio para terminar Resident Evil 1 Pero lo vamos a seguir el miércoles Recuerden que octubre Es octubre de terror Que vamos a estar Eh, jugando Muchos juegos de terror Se nos está resistiendo un poquito Resident Evil 1 Eh Pero Eh Es un juego complejo Estoy buscando Estoy buscando acá Takima sigue Sigue on Que quería que Claudio Que le hiciéramos una Una raid No recuerdo si alguna vez Le hicimos Si le hicimos raid Acá está Takima Bueno No está jugando retro No está jugando retro Gracias Claudio Gracias Claudio Está bien No importa No juega retro Takima Pero, pero, pero Pero vamos a Vamos a visitarlo Vamos a saludarlo A un amigo de la casa Un amigo de la casa Eh Este 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 se escribe Eh Así Ahí está Si no lo siguen Si no lo siguen Síganlo Es un grande Un genio Eh No hace exactamente Contenido retro Pero es entretenido Los stream que hace En realidad están muy muy buenos Eh Como siempre Si no lo siguen Síganlo Es gratis Y ayudan un montón Si se copan con el contenido Quédense Si no les copa Quédense ahí Dos, tres minutos Reloj Que le suma una view Y para un streamer es un montón Gente Muchas gracias La verdad que Ha sido un honor Para quien les habla Haber compartido este programa Con ustedes Eh Se pasó muy lindo Nos encanta hacer sorteo Muchas gracias Sofía Gracias paqueterías Uy Síganla en Instagram También una genia Desde Pando para Uruguay Envío a todo el país Y la verdad que Tiene cositas mucho Muy geniales Muy interesantes Y se van Las tacitas Se van para Pokevándalo Y Para Wendy Y si no está Wendy cumpliendo Algunas de las cositas Eh Arreglamos con Gio De alguna forma Van a llegar Es así Ay se le da Gio Buenas noches A todos Gente Recuerden que Le damos el fin Ahora por acá Y nos vemos el Miércoles Miércoles 20 horas Por Mundo 1 Wui Tocan al retro Desde San Carlos Uruguay Y para el mundo Chau 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 Gracias. Gracias.